Una mujer Una mujer atrás Una mujer atrás De un vidrio Empañado ¡Pero no! Mejor no hablar De ciertas cosas ¡Pero no! Mejor no hablar De ciertas cosas ¡Pero no! ¡Un tornado! ¡Un tornado! Un tornado Un tornado Un tornado pasó a mi ciudad Y a mi jardín Primitivo Un tornado pasó a tu ciudad Y a tu jardín Primitivo ¡Pero no! Mejor no hablar De ciertas cosas No, 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 no. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce, pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando, 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 sa, 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 saltando. Saltando en picada a la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada a la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada a la mexicana, un fugitivo se entrega. No, 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 no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando en picada a la mexicana. Y saltando un objetivo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver ¿Cómo se llama? Ojo blindado Bueno, ¿qué tal? Ahí nos ven Nos sorprendieron conversando con Mario Videgaray Que es el control, el músico, digamos El que sabe, ¿qué es? Guitarrista, ¿eh? Bajista Bajista Bien, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Comenzamos aquí una nueva edición de la mañana Correspondiente a este miércoles 6 de septiembre del año 2023 ¿Cómo andan? ¿Ustedes bien ahí? El señor Facundo Napa Buen día, buen día ¿Cómo estás, querido? Todo bien, Julio Bien, bueno Le quiero dar primero los datos del tiempo En Villa Gesell en este momento está siendo 7 grados Dos décimas de temperatura La humedad del 63% Empezamos con la etapa seca No está lloviendo en Gesell Llovió bastante, pero ahora no Y ya empezamos con la sequedad La presión 1030.9 Metida en estos pascales El viento está del este a 20 kilómetros La visibilidad no es óptima Falta 3 kilómetros para ser óptima Pero está en 12 kilómetros La mínima, la mínima Hizo mucho frío Fue de 2 grados Y la máxima de hoy No va a pasar los 11 grados Para mañana tenemos una mínima de 10 Fíjate cómo cambian De 10 grados mañana Y una máxima de 12 Y para el viernes Vamos a tener una mínima de 8 Y una máxima de 17 Está más cambiante Y eso es que no hay cambio climático ¿No? ¿Por qué? ¿Quién dice que hay cambio climático? Bueno señores Nuestro hashtag de hoy Es negacionismo Es un tema que está Muy en debate Muy en auge en este momento La señora candidata a vicepresidenta Lo instaló Y por supuesto Todos los argentinos Nos metimos en este En este debate Así que bueno Tenemos una pregunta Ahí Facu ¿Cuál es la pregunta? Tenemos una consigna Que bueno Queremos que la gente Nos cuente un poco Si conoce algún negador En su familia Eso Alguien de su entorno En este marco De negacionismo Si, si, si Queremos que nos escriban A Youtube Bueno Rame TVO En Youtube Y también tenemos Whatsapp Para que la gente Nos mande mensajes El número El número es 2255-462880 Perfecto 462880 Bien, ahí viene Bien Bueno, usted sabe Como es el tema Está relacionado con este tema Ya vamos a hablar Tenemos informe Tenemos algunos datos También para poder hablar Hubo un acto Antes de ayer Creo que fue ¿No? Sí, antes de ayer fue Recordame si fue Ayer 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 fue Ayer Ayer no me acuerdo El de Vos decís El de la legislatura Sí, el de Victoria Villarroel Sí, Victoria Villarroel Ayer, ayer Fue la que instaló el tema Esta señora Estaba el tema Así que ya saben Partícipe con nosotros Repetí el número Facu A ver si te acordás El número es 462880 Bien Ahí nos pueden escribir Que vamos a estar viendo Los mensajes Exacto Bien Se lo vamos a leer Así que participe con nosotros Es importante Queremos conocer Su opinión El primer tema Que vamos a tocar hoy Es La marcha Que va a ser Hoy A partir de las 12 Del mediodía Se convoca La colectividad boliviana Es la convocante De esta marcha Que se va a hacer A partir de las 12 En avenida 3 y 108 Frente a la municipalidad De ahí va a partir Por supuesto Se están concentrando Se van a concentrar En esa esquina Así que Frente a la municipalidad Van a ir hacia el hospital Van a caminar ¿Hacia el hospital van? Hasta el hospital Van a caminar Hasta el hospital Este Bueno Pidiendo salud Obviamente Y justicia En este caso Para que se investigue Se está investigando La muerte de este chiquito Ustedes saben Que el motivo De todo esto Es el fallecimiento Extraño Raro De un nene De un nene de 6 años Raro Porque llegó El viernes El viernes Con algunas líneas De fiebre Temperatura Y dolor en el pie Aparentemente un tobillo Se hicieron radiografía Se hicieron radiografía Se le dio ibuprofeno Que es un analgésico Y se lo mandó a la casa Y el sábado Eso fue el viernes El sábado Benjamín Tiene una descompensación Aparentemente Y se lo llevan al hospital Su papá Su madre Lo llevan al hospital Su papá Entró Al hospital A la guardia Al hospital Con Benjamín En brazos Y Cuando lo revisan Los médicos Ya había fallecido Estaba fallecido Benjamín Así que Estamos tratando Primero En principio Nosotros Es una noticia Que nos impacta Y por el otro lado Otra vez El cuestionamiento Arredo del hospital No es la primera vez Que pasa En este hospital Hay una Larga lista Larga lista Tenemos que decirlo Pero es así De Bueno Situaciones extrañas Raras Muertes Que no se esperan A veces sí A veces no Bueno En fin Esto es lo que se está tratando De investigar Y Benjamín Perteneció a una familia De Que es integrante De la colectividad Boliviana Benmar Es su papá Y Lourdes Es su mamá Que son miembros De la colectividad Boliviana Bueno A partir de ahí Es lo que Realmente Se está investigando Va a haber una marcha Vamos a hablar ahora En un ratito Con La señora Marisa Juchani Poneme el cartel Ahí se corre Perfecto La estamos esperando Marisa Para charlar Con ella Precisamente Bueno Queremos saber De que se trata De que se trata La movilización Ahí tiene la convocatoria Marcha por el derecho De la salud Ese es el motivo De la consigna Que Ahí le dije yo Lo que va a pasar A partir de cuando Se va a hacer esto A partir de las 12 El mediodía 108 avenida 3 Municipalidad Ahí está la foto De la municipalidad Hasta el hospital Reclamo Para el reclamo De que haya gustado Ahí está Marisa ¿Qué tal? Marisa Buen día ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muchísimas gracias Por el espacio Que nos están brindando Marcha hoy A partir de las Hoy empieza la marcha A las 11 Nos concentramos En lo que es el municipio La municipalidad de Villa Gesen Para que vengan todos No solo la comunidad boliviana Sino que todas las personas Que pasaron por una situación similar ¿No? Esto de la negligencia La malapraxis O haber sido mal atendidos Maltratados Y ya para las 12 Iniciamos la marcha Una marcha pacífica Que no va a ser violencia Sino que en aplausos Con las manos Con carteles Panfletos Hacia el hospital Doctor Arturo Ilia El municipal Bien ¿Qué se sabe De la muerte Del fallecimiento De Benjamín De este chiquito Hasta ahora ¿Qué saben ustedes? Porque sabemos Que hay un comunicado De la municipalidad De la Secretaría de Salud No dice mucho Y están todos esperando El resultado De la autopsia ¿No? Tal cual Sí Hemos visto los videos Que manifiestan Como que algunos Han llegado a la autopsia Están hablando Por sobre nosotros Y por sobre la familia Y la realidad es que no No está aún hecha La autopsia Todavía no No está hecha falta Todavía que se complete Que justamente Yo había hablado Hablé con el camión De fúnebre Y los enfermeros Me manifestaron De que va a ser De acá un mes Que lleguen los resultados A demora Se está haciendo Lo que están diciendo Por ahí Entonces No es cierto No es cierto Una falla multiorgámica Que envuelve Muchos órganos Y un impacto Ahí Y falleció No se sabe Entonces Realmente Si es eso ¿No? Están hablando Como un principio Como un principio Hablaron de que Uniforme Para eliminar Claro Y es una lástima Porque así como Ellos están hablando Ahora La gente se entera Y dice Uh bueno Pasó eso Pobrecito Ya está Pero eso sí Justamente es por eso Que estamos Incentivando a esta marcha ¿No? Para que salga Y se hable La verdad Que salen las unidades Hemos invitado A las familias Que han perdido Seres queridos Por ejemplo Esta muchacha De 18 años Tan jovencita Dejando una criatura De 8 meses Son muchos casos Malaprapsis Que nos dice Que después Lo ponen en sumario ¿Y qué queda En sumario? Nada Hasta ahora También tenemos Un paisano Que es horrible Eso En estos días Tuvimos a Benjamín En la conectividad Hace dos semanas Atrás tuvimos a Celestino Un paisano nuestro De 33 años Padre de familia Dejando 4 criaturas 5 hijos me dijeron Sí 4 o 5 criaturas ¿Y qué pasó con él? Nadie Nadie habló de él Quedó en la nada El otro día Cuando estuvimos En la casa De esta familia De Benmar y Lourdes Sí Hay una abuela Que nos planteó El tema de la discriminación Cuando son atendidos En el hospital Hablame de ese tema ¿Existen esos casos? Y la verdad Que La realidad Es que la discriminación Pesa que siempre Se trabaja En dejar de que exista ¿No? Yo como docente Tal lo viste Soy docente Siempre lo trabajo En clases Hay una realidad Que la generación La adulta Y es la que Como que sigue persistiendo Ese granito ¿No? Y uno como profesional Y como los demás La demás gente Que me escucha Los profesionales Tenemos que Que cortar con ese lazo Si no como ¿Qué nos espera Como futuro? Como sociedad Hablamos Damos un discurso Que todos Hablamos de la diversidad De que hay que ser solidarios Pero después ¿Qué queda ese discurso? Pero ustedes Se sienten discriminados Por ejemplo Cuando vas a la guardia Del hospital El tratamiento De los médicos Porque tu abuela Hablaba del tratamiento De los médicos Sí Sí, sí Se nota Se nota La discriminación Yo te hablo Por mis padres Nuestros padres Tienen que ser gente tranquila Gente que no No se queja Es lo que vemos Por reflejo culturalmente No se queja Me diste una definición Clarice No se queja No se queja Entonces Lo que hizo el médico Listo Es palabra sagrada Para nuestros papás Entonces imaginate Que el profesional Te esté fallando Ya hay otro problema Y entonces ¿Para qué te dedicaste A estudiar? ¿Para maltratar a las personas? ¿O por devoción? ¿Por vocación? ¿Por el amor A tu profesión? ¿No? Y la realidad es que sí Se ha visto Discriminación Con nuestros paisanos Y más con los que son Recién llegados Que lastimosamente Ellos Por la falta De lenguaje O la falta De comprensión O la falta De estudios Hay mucha timidez También en los que recién llegan Porque se están adaptando Están conociendo el lugar Etcétera Tal cual Obviamente hay Una actitud Tal cual Y no solo parte De lo que es La comunidad boliviana Sino todas las comunidades Paraguayas Las peruanas De todos Y la verdad Que es re triste Porque América Es tierra de todos Nosotros no somos Extranjeros Por empezar Somos los nativos Todos Somos de esta tierra En todo caso Decime que los españoles Los italianos Que vinieron A nuestro continente Ellos vendrían A ser los extranjeros Los colonizaron Si Tal cual Los nativos Deberíamos ser todos hermanos Hermanos Si, si Tal cual Bien Hay otro tema Hay Pues es que cuando hablo Con Con el papá Benmar Y con Lourdes Hay un tema Que me dejó pendiente Porque Benjamín Lo llevan Al hospital El viernes Si Lo atienden Le sacan Dos radiografías De los dos pies Para compararlo Eso lo dijo El médico Después Y Me lo contó el padre También Le dieron ibuprofeno Y lo mandaron a la casa Y luego Cuando vuelve al hospital Benjamín estaba fallecido Decime Que pasó Sabes vos Que pasó ese viernes Tuvo algunos síntomas No comió Estuvo deprimido Que pasó con Benjamín En esas horas Claro Bueno Según Benjamín Ese mismo viernes Ya Estaba Constantemente Tomando ibuprofeno Que es lo que Por ende Estaba tapando Lo que es la fiebre Interna Que tenía el nene Pero que pasa Llegó un punto Que el ibuprofeno Ya no estaba dando Efecto Y el nene Seguía con fiebre Porque Aclaro acá Han dicho que el nene Llegó al hospital Sin fiebre Que no tenía síntomas De nada Llegó con fiebre Empezó a convulsionar El papá Lo lleva al hospital Y cuando la atienden Estaba aún calentito El cuerpo Entró Entró vivo el nene El tema es que Después salen Los enfermeros Diciendo Al papá Diciendo Que había entrado fallecido Bueno El comunicado Dice que llegó fallecido Pero aparte No es que van y le dicen Ya fallecido Sino que le dicen Al papá Ustedes Cómo lo tratan al nene Cómo está en casa Qué hicieron Como dando a entender Que la familia No me di Hizo algo Sí, sí Y no le daban la respuesta De que el nene Ya había fallecido Y así fue ¿Hablaron con alguna utilidad? ¿Tuvieron la oportunidad De hablar con Miguel Muñoz? ¿Con el intendente? ¿Con alguien? Nadie Hasta el momento ¿Qué pasó? No aparecieron Hasta ahora A darle el pésame A la familia Ay, me dejas Me dejas Sorprendido Con ese tema No La verdad que sí Hay una pregunta Que te tengo que hacer Sí Y no Sin ánimo de sorprendente Marisa Pero ¿Está dividida La colectividad? ¿Por política? No Vamos a aclarar eso Porque justamente Antes de que pasara Todo esto Porque se habló de eso Sí, sí Por eso te lo quiero preguntar A vos Que sos la presidenta De la colectividad No, no, sí, sí Claro, justo te iba a aclarar Porque antes de que pasara Lastimosamente Toda esta historia Con Benjamín Y vamos a sacar un informe Al respecto a este tema Que se está hablando Pero No, no No hay una división Siempre estuvimos unidos Incluso Imagínate Yo Educo A nenes argentinos A nenes paraguayos Hijos de bolivianos Somos todos Por igual La nueva generación Los hijos que yo Nací en Argentina Tengo las dos culturas Que vos sos argentina Claro Tengo las dos Más allá de que soy argentina Tengo las dos culturas La boliviana La latina La argentina Pero No hay una división Y si habrá alguna diferencia Eso siempre Todos somos personas Tenemos diferentes pensamientos Pero no No existe una división Sino que no las quieren generar No las quieren generar Eso está pasando Eso puede ser Ahora Y es triste El dato que me llega a mí Ahí hay Política Cuando se mete la política En las colectividades En las instituciones Vos sabés que hay divisiones Espero que no sea así Pero por ejemplo Ahí tienen Un candidato Un concejal Del oficialismo Y tenés un candidato En la lista de oposición Y la oposición Kichu estoy hablando Y la oposición Es una oposición Que tiene posibilidades De acceder al gobierno O sea que hay Hay Tiene que haber Debe haber un enfrentamiento No se llevó ¿Vos podés decir Que no se llevó A la colectividad eso? Eso No, no No llegó Aparte hasta ahora Políticos No hemos recibido A ninguno Porque como siempre se dijo Y las anteriores gestiones La colectividad Está exenta No hay No somos No se mete No participa Sí, sí No somos partidos Políticamente Digo, bien Sí, sí, sí Pero tienen dos candidatos Pero hay Sí, dos candidatos Eso bueno Ya es cuenta Uno de la vez Y la verdad Que es re triste Esto de que me estás diciendo Que justamente Sacaste el tema Es una lástima Que nos quieran Dividir Pero ¿Quién los quiere Dividir? Perdón Sí, adelante Martín Villalba Hablando Bueno Se ha visto en el video Pueden buscar El minuto G Está ahí Hecho y palabra Diciendo donde ven Una diferencia Encuentran posibilidades Claro Pero vos te referís A las redes sociales ¿No? Y ponele Minuto G Un representante Que dice Ser representante nuestro Ah, él fue El que dijo Sí, ustedes pueden ¿Tiene nombre El representante? Tiene nombre Carlos Cuellar Carlos Cuellar Te referís a Carlos Cuellar Yo lo no Pero no te preocupes Lo no pero yo Digo para ponerle nombre Que la gente que está Cuellar Ubique Si vos decís No Porque Carlos Cuellar Claro Uno tiene que velar ¿No? Siempre por sus compatriotas Creo yo ¿No? Y no generar Esta división Bien Que querer generar Y querer dividir Pero bueno Ese es otro tema Que seguro que En otro momento Este debate Estaba oculto Y resulta que Yo lo percibo En Cuando hago la nota A la familia de Benjamín Ahí saltó Digamos que explotó Esto ¿No? Claro Pero estaba Por abajo Estaba Esa discusión La tenían ustedes Internamente Claro No Es toda la comunidad No solo Es algo de la institución Es toda la comunidad Acercate a cualquiera A preguntarles ¿Qué opinan De nuestro representante? Pero bueno Este es un tema Que se hablará En su momento En su momento Estamos cerca De las elecciones Ahí Sí, sí, sí Puede haber una definición De lo que hablábamos El otro día ¿Te das cuenta? La política Genera grietas Y es lo que digo yo Cuando se mete la política Las instituciones Terminan separadas Y la política Va a ir A las instituciones Porque cuando ven Una institución Organizada Como la que tienen ustedes Obviamente la política Va ahí Primero porque son muchos Buscan votos Se buscan votos Y ahí ponen candidatos ¿Entendés Marisa? Se nota ese tema Y después tenés este tema Tenés un candidato Del peronismo Y tenés un candidato De la oposición Con posibilidades De acceder al gobierno Porque digamos que Clarisa Armando Está en la lista De Clarisa Armando Quichu Creo que está No sé en qué lugar está Está en el Tercero, cuarto O algo así ¿No? Cuarto lugar Me parece que Tenés que aconsejar ¿Es familiar tuyo? Quichu No, no, no No, bien Bueno ¿Qué va a pasar hoy En marcha? ¿Y qué esperan De esta marcha? Y la verdad que esperamos Que haya un cambio Porque el hospital Hoy en día Y no solo hoy Hace años atrás Que viene Viene cayendo Viene cayendo No nos vendan De que el hospital Está en condiciones 24 horas al servicio No es esa la realidad Hasta hace dos Antes de que pasar Te juro que antes De que pasar Lo de Benjamín Y lo de Celestino Nosotros como colectividad Íbamos a asistir Mirá, ya te anuncio algo Al hospital A donar colchones Con todo lo que se ganó En la fiesta De la Virgen Copacabana Sí, la fiesta De la Copacabana Sí Porque tenemos conocimiento De que no hay lugar Para internar a las personas Las mandan a sus casas A dormir A descansar Porque no hay lugar Para atenderlas Este Pero Es lamentable la verdad Es lamentable ¿Donaron eso O desistieron de eso? Estábamos por donar Pero pasó Después Lo de nuestro compatriota Celestino Y ahí Desistieron Vinieron para atrás Y después Benjamín Y después Benjamín Entonces Como que quedó todo en pausa Y vos te quedabas pensando No puede ser Todavía en el hospital Así Siga Está bien Está bueno Hacer plazas Porque es un derecho Que les corresponde A los niños jugar Pero si vos ves Que todo el mundo No solo nosotros Todo el mundo Siempre hay una queja Con el hospital Que falta algo Que son malentendidos Te das cuenta Anda Me dedico al hospital Fíjate si tengo mensaje Porque estoy recibiendo Ruiditos Algunos Controle A ver vos Fíjate Controle A ver si tengo Algún mensaje Porque estoy recibiendo Caídas ¿Qué pasa con el materno? Supuesto materno También Mirá que yo Estoy cerca de la zona Diren que terminó Hicieron la salita La salita ¿Para qué? Para dar 10 turnos El primero que esté en la fila A las 7 de la mañana Tenía los turnos ¿Qué pasó con la salita? La rompieron Para hacer el hospital Sí ¿Y por qué lo rompieron Entonces al otro materno? Pudiendo haberse Utilizado ese edificio Antes de hacer la salita Sí Yo creo que el hospital Tenía que estar en otro lado Si vamos al caso Si vamos al caso Si vamos al tema Porque la salita Cuando deciden Que el hospital va a ir La salita Ya tenía Su fecha de finalización Claro Porque obviamente Era una ópera grande Y se iba a ir Encima de la sala Obviamente Y así pasó ¿No? Tal cual La entrada La entrada al hospital Es esa sala Tal cual Sí, sí, sí La verdad que Son errores que realmente A veces Yo lo considero un error Porque es destruir un lugar Que estaba nuevo Porque hacía muy poco tiempo Que estaba funcionando Y era muy De todas maneras Se está haciendo otro ¿No? Pero no era el caso Es eso Que se haga otro No es el caso Tal cual Y el modular Perdón Ya te dejamos Este Cuando vos mencionás El tema de Cuellar ¿Qué posición tiene A Carlos Cuellar? ¿Qué pende en Carlos? ¿Falta colaboración? Contame algo ¿Cómo lo ven a eso? Y la verdad Mira que yo te hablo De tradiciones milenarias El Aini Es algo que viene De los Incas Esto es de la reciprocidad La ayuda mutua Hoy yo por ejemplo Somos familia Yo te ayudo A construir tu casa Vos después me ayudás a mí Esa es una ayuda mutua Lo llamamos Aini Entonces ¿Qué pasa? Aini Aini Sí El Aini Ese Aini nos está viendo Con el compatriota Que encima es boliviano neto Con más razón No tiene que saber Mira yo Hija de boliviano Y radicada en Argentina Lo sé ¿Hay alguna rivalidad Entre La Paz Y Santa Cruz? La verdad que Santa Cruz es pobre La Paz es rico ¿Puede ser eso? Como todo lugar Como toda provincia Siempre está la zona La capital Lo que es lo más rico Lo que no Pero Nunca se tiene que olvidar Lo que es principalmente La humildad ¿No? Antes de ser rico Sabes que Tu colectividad Me interesa mucho Me apasiona tu colectividad Realmente porque Tiene una organización Gente de trabajo Gente humilde Gente trabajadora Es realmente Me parece que no se merecen esto Me da la impresión Y como te digo Es nunca El paisano nunca Te va a hacer un reclamo Nunca te va Perdón que Me puedo sentimental Perdón No, no, no Por favor Vos sabés que En los casamientos En los casamientos Se equipan la casa ¿No? Sí Se equipan la casa Mucha ayuda Sí, sí Son solidarios Entre todos Tranquilo Claro Es lo que te digo Es el aire Y siempre es ayudar En todas las cosas A ver Le falta una cocina Te voy a una cocina Te regalo esto No es que te regalo cualquier cosa Tranquila, tranquila Siempre pensando En la mejoría del otro Pero Es la humildad ¿No? La solidaridad De colaborar Y ayudar Y esto viene En tradiciones Son tradiciones Milenarias Que se llevan adelante Pero Te jode O sea Te choca Que tu propio paisano No lleve a cabo esto No implemente Esta La humildad Toma un poquito de agua Tranquilizate Sí Es un tema Es un tema Es un tema complicado No sentir Ese apoyo Que se dan entre ustedes Por parte de un funcionario Porque no deja de ser un funcionario Igual de todas maneras Hay una grieta Sigo insistiendo Hay una grieta Que se genera Que bueno Ojalá la puedan solucionar ¿No Julio? Y la idea Siempre pasa por lo mismo Por lo que te decía yo De incipio Si la institución Deja que la política entre Obviamente Se va a generar Este tipo de cosas Y sobre todo Es muy fácil Si hay uno En la política Que enseguida Aparezca otro Que tenga intención De entrar a la política Y bueno Porque en definitiva Después es una cuestión Personal de cada uno ¿No? Y se olvida de la institución Sí, tal cual Hoy tenés uno Que se olvida de la institución Por ahí Vas a tener dos Que se olvidaron de la institución Depende de cómo vaya La vida de cada uno Y cómo vaya de la institución Por eso te digo La institución Tiene que ser muy fuerte En ese aspecto Y me parece Que tiene muchísima presencia Como la que van a hacer ustedes Con la movilización La movilización Me parece Que tiene que tener El contenido De esta movilización Es todo eso Que me contaste Más obviamente Benjamín Porque vos fijate Benjamín Despierta esto Desnuda esto ¿No? De la colectividad Tal cual Tal cual Sí, sí, sí La verdad que sí Por eso es que Esperamos contar Con la presencia De todos De todos en esta marcha Porque No es solo Para la colectividad boliviana Sino que es para todos Todos somos parte De Villa Gesell Y todos merecemos Todos y todas Merecemos una buena atención Y que nos respeten El derecho a la salud ¿No? Porque todos pagamos Estos impuestos ¿Para qué? Aclaramos acá un poco Porque va a haber compatriota Gente que aún no entiende ¿Por qué hablan de impuesto? Impuesto ¿Por qué? Porque los impuestos Si ustedes se ponen a leer El folletito De lo que pagamos Pagamos El hospital Pagamos Hasta lo que Nos entierra En el cementerio O sea Gente En TNC Es que nosotros Pagamos Los impuestos Y cómo puede ser Que no nos estén tratando No nos estén Atendiendo Como corresponde Marisa Marisa Te agradezco Que hayas venido Realmente Te agradezco mucho Muy valioso Lo que dijiste Realmente Así que Te agradezco De corazón Que hayas venido Un saludo A toda la colectividad De mi parte Y de nosotros Bueno Vamos a tratar De estar cubriendo Hoy Después de que terminamos Acá la marcha Y después Vamos a ir Vamos a ir a la marcha Así que ¿Me dejás de hacerle Una última pregunta Julio? ¿Los papás Van a estar presentes? Y esperamos Contar con la presencia Si va a estar El padrino La madrina Los familiares Pero viste Como están Muy dolientes Hay hermanitos Benjamín tenía hermanitos Tenía hermanitos Hay un tema Que me partió En medio Cuando Bemar dice ¿Cómo le voy a decir A su hermanita Más chica De dos años Que su hermano De seis Benjamín Que aparentemente Tiene una relación Muy estrecha No está No está más Tal cual Terrible Terrible O sea Es que conmociona a todos La realidad es que conmociona a todos Me imagino No Aparte es seis años Es un niño Sí Un bebé Estaba en el jardín Que locura Bueno si Mi hija es docente Y lo tenía No hubo clases El lunes No hubo clases En el jardín 904 De Monterricón Donde iba Precisamente Y las maestras Se plegaron Claro si La verdad que Acompañaron Acompañaron A las maestras A los maestras A los maestras De la seis Estamos súper agradecidos Con todos La verdad Bien Gracias Marisa Gracias a ustedes Muchas gracias Hacemos una pausa Entonces Ya volvemos Breve pausa Ay perdón chicos No quería llorar Te juró que me Me llego Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y... Bueno, ahí tienes hasta negacionismo Me parece que todo tiene que ver con eso Vamos a hablar un poco ahora ¿Cuál era la pregunta, Facu? La consigna era, bueno, si conoces algún negador Alguien de tu familia, de tu entorno Que nos cuenten, así nosotros le podemos leer los mensajes Bien Y... Los teléfonos, la comunicación, ¿dónde puede contestar? El Whatsapp es 462880 Y lo vamos a dejar ahí para que lo vean en pantalla Ah, lo vamos a poner ahí Y bueno, en Youtube, RameTV, OK Bien Bueno, escríbanos, porque es un tema que está dando vuelta Y el motivo, precisamente Por las cuales se empezó a hablar de ese tema Yo la verdad que no te... Digo A veces me gustaría hablarlo después con Afro Te lo voy a preguntar, Afro Porque realmente ¿Qué motivo había? ¿Qué necesidad había de traer este tema? De discutirlo? Sabemos que Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei Está con este tema hace rato Primero, hay varias cosas que aparecen a partir de que se le investiga a Villarroel Primero, es abogada, sí No está colegiada ¿Averiguaste eso? No está colegiada ¿Qué sería estar colegiada? Lo dijeron el otro día Lo dijeron el otro día No está colegiada Averiguaron, o sea, no ejerce Ah, no ejerce ¿Vos sabés que anda circulando una versión de que Cristina no tiene título? Bueno, pero no estamos hablando de Cristina No, no, te digo Dejalo por otro tema Para ese Dale No me desvíes No, no, no te desvío Vamos con el Vamos con el tema de Villarroel que le convocó a la legislatura Un acto que yo el otro día tuvimos una Tuve que reflexionar mucho, le puedo asegurar Porque soy parte de esa generación 1974 Por ejemplo, hay uno que es emblemático Argentino del Valle Larrabure 1974, el ER lo secuestra Estuvo un año en cautiverio En condiciones infrahumanas Lo trasladaban Lo trasladaban La cárcel del pueblo que hacía el ejército revolucionario del pueblo Generalmente en sótanos o en altillos En condiciones infrahumanas Sin comida Castigado, torturado, en fin Bueno, se lo destacan Se da una beatificación Hay propuesta una beatificación del coronel El coronel era mayor Argentino del Valle Larrabure Precisamente por esa condición La que sufrió tanto su vida ¿Cuántos días dijiste? ¿Trescientos? 372 días estuvo Un año Y después obviamente cuando descubren el lugar donde va Ya en la retirada El ER lo mata Los campetentes Eran tres mujeres Las que lo tenían Ahora Lo que pasó después de todo eso Hubo una reivindicación Porque los organismos de derechos humanos Durante la época de Alfonsín Eran organismos de derechos humanos Se encargaba precisamente de eso El Nunca Más La reivindicación Se habló en la primera edición del Nunca Más En el prólogo Del Nunca Más Que lo escribió Sábato Habla precisamente de estos crímenes Los crímenes cometidos en democracia Que no son crímenes de lesa humanidad Que los cometieron las organizaciones guerrilleras Está Larrabure Y hay unos cuantos más La bomba ¿Se acuerdan? La superintendencia federal Yo estaba cerca de ese lado Escuché inclusive Yo trabajaba en el centro y escuché esa bomba De manera tal que eso me afecta Porque yo era un pibe Tenía 18 años en esa época Estabas haciendo el servicio militar Obviamente estaba muy consciente De lo que estaba pasando Es más Varias en algún momento Me tuve que escapar Los operativos Me engancharon 25.000 veces En fin Me pidieron documentos No me cortaron el pelo Porque no quise Pero igual después Después de esto Vas a contar la historia Que me contaste a mí Lo de Bizarroel Lo de Bizarroel Pasó por esto En esa época Y ahora La reflexión Que tiene que ver con eso Si bien es cierto Son crímenes comunes Son crímenes que de alguna manera Necesitan ser reivindicados Es lo que se intentó Y me parece que hay mucha gente Que estuvo colaborando Con eso Ahora La que pasó la línea Es Bizarroel Y yo hoy editando el video Me di cuenta que Cruzó la línea Porque se fue Digamos Porque Una cosa es reivindicar A las víctimas De la guerrilla Hay unos cuantos Unos cuantos Y otra cosa Es reivindicar A Videla Los grupos de tareas Los coronelos Militares Aparte Mire Hay un dato muy certero De todo esto La guerrilla estuvo activa Desde el año 68 69 Pongalos 70 Con el secuestro de Aramburo Hasta el año 75 El último acto De la guerrilla Fue Monte Chingolo Y fue una derrota Catastrófica De manera tal Que el ejército Venció a la guerrilla La destruyó La destruyó Chingolo fue el último El último evaluarte De la guerrilla Se termina Chingolo Y ya con el golpe No había más guerrilla No había más guerrilla Entonces Sin embargo Se organizaron Los grupos de tareas Y fueron Los estudiantes Las embarazadas Los Los trabajadores Los obreros No había guerrilleros Los guerrilleros Ya estaban presos Ya estaban siendo torturados Y Y por eso digo Hay una línea Del tiempo En que se corta Y esa línea Del tiempo Es esa precisamente En aquellos años Y en la actualidad Es la que cruza Villarruel Hablando de Videla Y hablando de la Junta Militares Y hablando de todo Lo que habló En definitiva Tenemos un informe Tenemos alguna Y de las Madres De Plaza de Mayo Y sobre todo Con el tema De las Madres De Plaza de Mayo Estela Estela de Carlotto Estela de Carlotto Tiene 90 años Más de 90 años Tiene Estela de Carlotto Bueno Va a Pulión A Estela de Carlotto A ver Miremos el video Fíjate Bueno Hicimos un acto Que recuerda A las víctimas Del terrorismo Como se hace Todos los 21 de agosto En el mundo Nosotros En esta casa Lo pudimos hacer En esta fecha Y simplemente Quisimos darle Recuerdo A nuestros muertos Pero aquí en Argentina Hay algunos muertos Que merecen lágrimas Y otros Que hay que taparlos Debajo de la alfombra De la historia Y en esa En esa dicotomía Y en esa dinámica Que plantea la izquierda Lo siento Pero nosotros No tenemos miedo Y no vamos a dejar De recordar A nuestros muertos Hasta el último suspiro De nuestras vidas Yo soy una abogada Que brega Por derechos humanos Para el único sector Que no los tiene En la República Argentina Las únicas víctimas A las cuales se les niega La justicia La verdad Y la reparación Además de la memoria Porque los 24 de marzo Nunca son recordadas Es a las víctimas De las organizaciones De extrema izquierda Montoneros ERP FAP FARC Y todos estos mesiánicos Que nos quisieron Llevar a ser Cuba Durante la década Del 70 Y que la mayor cantidad De atentados terroristas Los cometieron En democracia La verdad que Carlotto Ha sido un personaje Bastante siniestro Para nuestro país Porque con ese Cariz De abuelita buena La realidad Es que ha justificado Al terrorismo En su momento Se dedicó A justificar A Ibarra Cuando era La tragedia De Cromañón O sea Es un personaje Que ha hecho Política Desde siempre Que tiene a toda Su familia Colocada en el Estado Y que viene A reclamar algo Cuando tendría Que estar admitiendo Que por supuesto Puede sentir dolor Por la muerte De su hija Pero tiene que contar Que su hija Era combatiente De montoneros Entonces digamos Todos Si le exigimos A los demás Lo que no decimos Y Carlotto Es una gran muestra De la gran hipocresía De la izquierda Bien Bueno Lo que decía De alguna manera El límite Que cruza Bizarroel Con estas palabras Con esta idea Con esta difusión Que hace Y que plantea Precisamente Estas cosas Si bien es cierto El tema de los crímenes De la guerrilla Son crímenes Comunes Son delitos comunes La justicia Lo determina De esta forma El crimen De lesa humanidad Es el que comete El Estado Y la guerrilla No era el Estado Por eso digo El Estado Era la dictadura Por eso es De lesa humanidad El Estado No puede matar A su propio pueblo Y es lo que hicieron Durante Del 76 Al 83 La guerrilla Toma por asalto Mejor dicho La dictadura O el ejército Toma por el asalto El Estado Y a partir de ahí Comete crimen Con los grupos de tarea La historia Que ya se sabe Bueno Esto es lo que hacen Y los organismos De derechos humanos Es definitiva Es un poco Lo que protege O la memoria De aquellos que fueron Torturados Que fueron secuestrados Y los que no se respetó El tema De ser enjuiciados Como debía ser En aquel momento Y Estela de Carnoto Es la abuela Que busca nietos Y encontró Unos cuantos Ciento setenta y pico Creo que es El último número De abuelos De las abuelas De Palacio de Mayo Encontrando nietos Y le responde Le respondió A Villarroel A ver Dale Este todavía no Bueno Por otra parte La presidenta De Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carloto Le respondió A las críticas De Victoria Villarroel Quien Ayer la calificó De personaje Bastante siniestro A la emblemática Activista Por los derechos humanos Estas personas así Hay que dejarlas Pasar Hay que dejarlas pasar Pero Por supuesto Defendiéndonos Con la verdad Con la lucha Permanente Y las ofensas Que Dios la perdone Bien Bueno Ahí responde Estela Está muy viejita Estela Está anciana Ya Logró su objetivo Recuperó a su nieto Y obviamente No recuperó Su hija Laura Que Si era militante Era militante Laura Si Me parece que en este momento No hay que ocultar Ni tapar nada No Esto es así Estamos en un momento En que me parece Que volvimos para atrás Nos fuimos a la década del 70 Otra vez Villarroel Nos llegó A la década del 70 A volver a discutir este tema Que ya veníamos discutiendo Ahora si Se puede poner en cuenta De la de juicio La cantidad Son 30 mil No son 30 mil Esta discusión Es infame Es infame esto Porque más allá del número Es un hecho histórico Que ya pasó Y está de alguna manera En la memoria Aquel que la tiene Obviamente La recuerda Y aquel que no la tiene Sería bueno Que Bueno Lo recuerde O vaya a los libros Porque esto está en los libros Hay una cosa también Una deuda Que me parece Que esto tendría que ser Por los pibes Es parte de la historia Es parte de la historia De la República Argentina Ya pasaron 40 años De esto Más de 40 años 47 años Y Fue El hecho sangriento Más importante Que nos pasó Fue la dictadura Más sangrienta Que atravesamos En la República Argentina Todavía Estamos vivos Los que participaron O los que fuimos víctimas Precisamente De aquel gobierno Hoy estamos grandes Todos somos grandes De alguna manera Y muchos se quedaron En el camino Muchos murieron En aquel momento Se mató una generación Prácticamente En algún momento Alguien dijo Que se había matado Un presidente Hay un tema Que también Que quiero decir Que es cierto En alguna forma Lo que Lo que hizo el kirchnerismo Con los organismos De derechos humanos Yo estuve muy en contra De eso En aquel momento Porque Yo recuerdo Y participé De los organismos De derechos humanos En la época De Alfonsín Se peleó mucho Se logró mucho Inclusive Con los juicios En el año 85 Precisamente Los juicios De la dictadura Me parece Que fue un juicio Emblemático Un hecho histórico Emblemático Cuando se logra eso Y los organismos De derechos humanos Eran eso Eran precisamente Se encargaban Puro y exclusivamente De eso Cuando llega el kirchnerismo Néstor Kirchner Le da un lugar Distinto Diferente Y aplica Algunas medidas En las cuales Fueron polémicas Por ejemplo El tema De la indemnización Aquellos que fueron secuestrados Fue uno de los temas Que trajo mucho debate En aquel momento Y hubo mucha gente Que se dividió Obviamente Se estaba hablando De dinero Se compensaba Con dinero El hecho De haber estado secuestrado Hubo gente Que cobró mucho dinero Mucha guita Mucho Mucho dinero Y puso En tela de juicio Aquella moral Militante Precisamente De los que fueron Desaparecidos Los que militaron En la década del 70 Eso fue Me parece que Sin decirlo Villarroel Apunta a eso Pero no lo dice Porque si lo dijera Estaría mucho más claro Pero no lo dice No lo dice No sé si lo sabe O si lo Deliberadamente Lo está ocultando Pero eso tiene que ver Precisamente con eso Con aquella etapa 2008 2009 Pleno kirchnerismo Néstor Kirchner Precisamente El que de alguna manera Le dio ese poder Esa personalidad Que tuvieron Después los organismos De derechos humanos Creció mucho Ebede Bonafine Creció mucho Estela de Carlotto Los benefició Tuvieron dinero Pero después Se desvirtuaron Y eso fue lo que pasó ¿No? Bien Bien Vamos a una Pausa Me encantan tus reflexiones Carabajal Me encantan tus reflexiones Nos dejás a todos acá Callados Y fui parte Fui parte Bueno Cerrá con eso La voy a contar yo La voy a contar yo Yo sé que vos Después me vas a putear Después que cortemos Pensá lo que vas a decir Julio Carabajal Pensá lo que vas a decir En esa época Tenía 18 años 18 18 años Y estaba haciendo El servicio militar Sí Y estaba en el comando De las fuerzas El comando del jefe del ejército Bien Estaba en el comando Y el tipo se quedó dormido Se quedó dormido Y servía la vida Y hubo un atentado ¿Sí? Que mató gente Mató un colectivero Mató niños Mató al soldadito Que estaba ahí ¿No? Por parte del ERP Porque explotó A las 8 de la mañana El horario que yo tenía que entrar Y llegué tarde Le tenía que dar Al jefe del comando De las fuerzas La puerta Bueno El tipo llegó tarde También como vos Llegó tarde como vos Llegó minutos tarde Julio llegó tarde Y el jefe del comando También llegó tarde Me bajo del colectivo Voy corriendo Y llegaba A 8 y 5 Y cuando O sea Bajo a las 8 menos 1 Y voy corriendo Para estar a las 8 No llego Y explota la bomba A las 8 en punto Y todo eso Ahora entiendo Por qué llega tarde Por eso llegó tarde Todo el tiempo Por eso salió Por eso llegó tarde Todo el tiempo Vos sabés que la charla Salió por eso Porque le pregunto Julio ¿Por qué nunca llegabas a horario? Y te conté esa anécdota Me contó esta anécdota Vamos Vamos a cerrar este bloque Distinto Julio Tenemos US Open Sí Me parece Vamos a tirarme una rápida de US Open ¿Qué es lo que está pasando? Igual hay un despedote Sí, bueno Se está jugando En Nueva York Ahora se están jugando Los cuartos de final US Open Que comenzó El 22 De agosto Con las etapas Clasificatorias Primero Primero las Clasificatorias Primera ronda Segunda ronda Tercera ronda Octavos de final Y ahora se están jugando Los cuartos de final Ya esperan Djokovic Y Ben Shelton En la semifinal Los cuartos de final Se juegan Hoy 14-15 horas Meddev Contra Ruble Los dos rusos Y 21-15 horas Alcaraz Contra Sverev Alemán Sverev Uy, qué partido ese Sverev Predecimos La final Es Alcaraz Djokovic No Djokovic O sea Sí, puede ser Sí, Alcaraz Sí, porque están del otro lado Así que puede ser la final Es un fuerte Rival de Alcaraz Muy fuerte Este es el que ganó ayer ¿No? Sí Sverev es el que pidió Que saquen Un espectador Ah, sí, es verdad ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Dijo una frase Ah, sí, es verdad De Hitler De Hitler Sí, la vi, la vi Alemania ¿Cómo es la frase? Alemania Por sobre todo Por sobre todas las cosas Por sobre todos Por sobre todos Por sobre todos Por esa área Sí, sí Bien ario Bien ario Bien ario Lo escucha el jugador Que es alemán Sverev es alemán Lo escucha Para el partido Se va al juez Y le dice que desaloje Al espectador Ahora Viste la manera de desalojarlo ¿No? No, no, no Porque va El comisario Del estadio Va Y pregunta ¿Quién dijo Tal cosa? La frase Y el tipo Levanta la mano Ah, se hizo cargo Bien Así la levantó Así fue Así Así Yo Yo dijo Y se fue Bueno Bien Escuchame Quiero Dale Con afro Quiero Quiero El campeón A ver ¿Cuánto se lleva El campeón del US Open? No sé Tira Un número Tres millones de dólares Tres millones de dólares Por algunos partidos Nada más que juega Por algunos partidos Por ocho partidos Ocho partidos Bueno Tendríamos que habernos dedicado a otra cosa Vamos a un breve corte Marito Y volvemos con Zafarrancho 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 El gran Alfredicio Martínez No le veo canita de ácido No, si está Ya me anticipó Todo lo que tiene Va a ser un bloquecito Mejor, mejor Queremos sangre Bueno Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 en su momento y que tal vez puede haberse identificado con esta exposición de victoria. Pero lo que yo estoy viendo fundamentalmente es el manotazo de abogado de la candidata de Juntos por el Cambio de tratar de reinstalar la agenda a través de la presentación de su ministro de Economía, que es Carlos Melconian. Carlos Melconian, que ha tenido un pasado promenemista en la década del 80. Viene de antes, ¿eh? Viene de antes. Sí, viene de antes, pero que yo recuerdo haberlo visto allá en los medios. Fundación Mediterránea. Claro, la Fundación Mediterránea, con un equipo de economistas muy jóvenes de esa época, Enrique Seguach, por ejemplo, Enrique Seguach, Sant'Angelo y otros tantos, que vienen trabajando y en el tema económico de hace muchísimos años. Un tipo que fue vapuleado por Macri porque lo puso en el Banco Nación, pero no le permitió ingresar al banco con su propio equipo, entonces lo tuvo condicionado cuando Carlos Melconian se dio cuenta que no podía hacerlo, que... Se fue. Se fue. Se fue. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Estoy viendo... ¿Macri le desconfió por eso, es que lo puso en el banco y no le dejó entrar con el equipo? Nunca trascendió. Lo que sí entiendo es que Mauricio Macri nunca quiso tener un jefe definido en el área económica, sino que trató de hacer... Sí, sí, un ministro. No quiso un ministro. Siempre tuvo cuatro o cinco economistas que manejaban la economía desde distintas secretarías y eso terminó siendo como mi columna, un zafarrancho, porque las decisiones las tiene que tomar una. Pero, ¿qué es lo que estoy notando yo? Melconian salió a dar discursos, por ejemplo, en Córdoba como si él fuera el candidato. Por eso yo pregunto quién es el candidato. Si vos viste, Julio, el discurso que él da en Córdoba, parecía él el candidato a presidente y no Patricia Burry. Lo que a mí me lleva a pensar es lo siguiente. Ya tuvimos una experiencia con un ministro de Economía plenipotenciario como fue Cavallo, pero que tenía una imagen de mucho poder político detrás, que fue la de Carlos Menem. Menem manejó la política de este país durante diez años y el límite de Cavallo siempre fue Menem. Por eso la convertibilidad no se cayó cuando se tendría que haber caído. Por eso que había un respaldo político del presidente de entonces, que le permitió a Cavallo seguir sosteniendo una convertibilidad que de a poco se tendría que haber ido transformando en otra cosa. Conclusión, gana de la rúa sin poder político, o por lo menos sin el poder político que tenía Don Carlos, y su uno a uno, su convertibilidad se vino a Piqué. Entonces, tenemos una Patricia Burry que es carente en el área económica, que le da toda la responsabilidad de manejar la economía a Melconian. La delega, sí, totalmente. Pero que Melconian dice, vamos con todo pero despacito, entonces mi pregunta es, si vamos con todo pero despacito, volvemos a lo que hizo Mauricio Macri, que salió diciendo vamos por todo pero después desde adentro lo limaron como para que bajara, calmara las aguas con el aumento de tarifa, que lo único que hizo realmente interesante fue sacar el cepo, que el dólar no se disparó ni mucho menos, se mantuvo estable, pero qué pasa, que en ese momento era Alfonso Prat-Gay, que le manejaba la economía, hizo cosas que a Mauricio Macri no le gustaban demasiado, a Mauricio Macri lo cambió y puso al periodista y analista económico Nicolás Dujovni, que fue otro fracaso. En definitiva, la mejor política económica de Macri fue cuando se estaba yendo, que cuando tomó creo que fue la Kunza, ¿no? Que tomó la economía, no, la Kunza, ¿no fue? La Kunza, la Kunza, fue el último, fue el último, que fue el que recibió el fierro caliente y tuvo que acomodar la economía como pudo. Era un desastre lo que estaba pasando. Por otro lado, tenemos a Miley, que iba a dinamitar el Banco Central, pero para que no es el momento, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en dos años o tres años, primero tenemos que acomodar determinadas variables económicas, la deludización sí se va a hacer, pero se tiene que hacer en un contexto, no se puede dolarizar de un día para el otro, si bien ayer Carlos Rodríguez dijo que sí que se podía dolarizar, pero solamente dolarizar, pero manteniendo el peso también, porque primero hay que hacer algunas otras cosas en la economía. Ahí vemos a un ministro de Economía que es candidato a presidente, que nos quiere vender que ahora sí cuando yo gane esto va a cambiar, flaco, cambialo ahora, porque lo que tendrías que haber hecho es devaluar el mismo día que asumiste, lo que hiciste ahora, que nos está provocando un terrible problema a todos los argentinos, es esta devaluación sangrienta que se está haciendo, que ya se venía haciendo de a poco y se hizo de manera más violenta, la tendría que haber hecho cuando asumió y hoy estaríamos mejor. Ahora, vos fíjate cuáles son las opciones que tenemos, la posibilidad casi te diría, yo no soy de hacer pronósticos, pero como vi la situación en estas últimas encuestas, lo midieron a Milley de nuevo y a Milley está midiendo arriba del 35%, Patricia Bullrich apenas llega al 22-23 y se está preparando un escenario de balotaje entre Massa y Milley. Ahora, si la candidata de Juntos por el Cambio va a seguir diciendo que se baje Schiaretti porque nos conviene, porque son 3 o 4 puntitos más que podemos arañar en Córdoba, la pregunta es, ¿entonces no tenía razón Larreta cuando lo quería sumar a Schiaretti antes? Entonces, yo me río por el que pasa, es increíble, es increíble. Yo le pido a la gente, por ahí yo tengo ese defecto profesional de que me gusta analizar la política y hay gente que mira los programas de televisión, va escuchando y las cosas se te pasan, se te van y que se dicen en tu vida cotidiana, pero como este prácticamente es mi segundo trabajo, es el de analizar la política desde hace muchos años, yo estoy notando que en definitiva el que tenía razón era Rodríguez Larreta, fortalezcamos un frente político, presentémonos a elecciones con un frente político fuerte y tratemos de empezar a manejar nosotros la agenda política y económica del país con el beneficio de Larreta, que aparte es economista, o sea que él conoce de economía y había visto en el panorama que Schiaretti podía hacer un problema en cuanto a los votos, y ahora baja los Schiaretti de Randazzo, ya Randazzo dijo, no, nos vamos a bajar. No, por supuesto. Y aparte... Porque Schiaretti le saca votos a Patricia. En Córdoba, que fue el bastión del PRO. Es un bastión. Claro, entonces ese 3,80, 4% que sacó es un millón de votos. Exactamente. Porque uno dice 4%, es un millón de votos. Sí, sí, sí. Y hoy, desesperadamente, no necesita Patricia para reposicionarse en el tablero nacional para poder llegar a ella al balotaje. ¿Qué pasó con Patricia? ¿Por qué crees que bajó tanto? Cuando ella habla de economía yo creo que restó puntos. Yo creo... Porque confunde. Y empezó, y tuvo la presencia en los medios, fue masiva que tuvo. Y con un hierro de uno tras otro. Y me parece que eso impactó de alguna manera el electorado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que las PASO, es como dicen siempre, las PASO son una cosa y las elecciones generales son otras. Uno en las PASO se ofrece como candidato dentro de un espacio y trata de ganar esa interna. Entonces, la vieja lucha entre halcones y palomas, llamado Paloma Larreta y halcona Patricia Burri, la terminaron ganando los halcones. Porque hablaban de orden y vamos a terminar con esto y basta de piquete. Ahora se está peleando con Moyano, Moyano se va a pelear con ella. Mi ley dice, cuando le dicen, pero ¿ahora sos amigo de los dirigentes sindicales? No. Dice, pero Barrio Nuevo te va a votar. Bueno, qué suerte que me va a votar Barrio Nuevo. Dice, pero entonces quiere decir que vos estás con la casta sindical. No. Yo lo que voy a hacer es abrir el espacio para que en vez de haber un Barrio Nuevo, un secretario de los gastronómicos, pueda haber dos o tres sindicatos. Y vamos a ver si esa persona va a mantener el poder. Mi ley lo toma de otra manera, ¿no? Confronta con los gremios. No, porque en definitiva, si abre el panorama para que haya dos o tres gremios y se termine un sindicato único por rama y por actividad, que fue la consigna peronista de siempre, si él puede romper eso, él se asegura tener los sindicatos divididos dentro de cada espacio y no va a tener problemas. Entonces, tenemos... Pero eso necesita una ley, ese es el tema. Y me parece que no va a tener mayoría en el Congreso. Vamos a la otra falacia. Esa es otra falacia. A ver... Porque dicen... Patricia dice... Ellos que siempre criticaron el kirchnerismo, o nosotros, porque yo formo parte del espacio, se criticó al kirchnerismo de meter miedo para tratar de ganar una elección. Yo escucho al espacio de Patricia Bullrich meterle miedo a la gente con la ley, diciendo no, porque cuando llegue va a tener la tercera parte de los diputados y no va a tener senadores. Pero perdón, si vos sos demócrata y vos decís que hay que ganar conducir a que pierde compañía, si eso es lo que vos quisiste marcarle a la reta, entonces la pregunta es, ¿por qué no cambiemos, va a apoyar masivamente a mi ley en todas las medidas si dicen que coinciden en muchas de ellas? Entonces, todas estas son cosas que se dicen en la campaña para tratar de ganar votos, pero yo le digo al ciudadano, gana mi ley. ¿Ustedes suponen que junto con el cambio no les va a votar las leyes que mi ley necesita para sacar adelante el país? ¡Qué pregunta! Entonces la pregunta es, si no lo van a hacer, entonces perdónenme, pero yo a Patricia Bullrich no la puedo votar porque no es demócrata. Porque ellos dicen que coinciden. Melconian dice, coincidimos en muchísimos aspectos, la única diferencia es que yo estoy trabajando por este lado, voy a ir más despacio y mi ley quiere ir con la motosierra. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces, si coincidimos en un montón de aspectos, yo quiero suponer que toda esa cantidad de diputados y senadores que tiene junto por el cambio va a apoyar a mi ley en las medidas en las cuales coincidan para sacar el país adelante, porque entonces vamos a pensar que junto por el cambio se va a broquelar con el kirchnerismo, ¿para qué? ¿Para que mi ley se vaya? Entonces, estamos en una situación... Es un escenario abierto. Es un escenario abierto, complicado, donde hay que cuidarse mucho de lo que hay que decir, de lo que están diciendo los candidatos, el único que sigue por su ruta y trata de no pelearse con nadie es mi ley. Mi ley está tranquilo por el caminito que tiene que andar, sabiendo que cada vez que lo atacan del kirchnerismo levanta, cada vez que lo atacan de junto por el cambio levanta. Entonces, eso a nivel nacional, yo lo veo complicado, yo estoy viendo un escenario de mi ley presidente Kicillof gobernador, cada vez más claramente, yo creo que el 24% de Carolina Pippo, más el 28% de Cambiemos, salvo que uno de los dos convoque al otro, y como dicen en el barrio, se bajen los pantalones, esto no tiene solución. Los dos son número uno, Píparo y Grindetti. ¿Quién cede? Si vos abrís el juego, que cada uno vote a quien quiera, ya Píparo dijo, yo voy a seguir, yo no voy a llamar a Juntos por el Cambio para que se sumen. Nosotros tenemos posibilidad de ganar, y lo mismo dice Grindetti, yo no voy a bajarme de acá, yo voy a seguir. Y mientras tanto, Kicillof tiene el 36% de los votos. Entonces, salvo que se mande una macabra muy grande, o haya algún acuerdo que nosotros no sabemos. La acertora, va a pagar el bono y todo eso. Lo que me llama a pensar, y ahora terminando acá, ¿qué va a pasar si se hace escenario político? Con un Millet presidente, un Kicillof gobernador. ¿Qué es lo que le conviene a Villageser? Y ahora empezamos a hablar de lo de acá. Si gana Rousseau, tiene el apoyo nacional. ¿Pero qué apoyo nacional? Que es el mismo que puede llegar a tener Clarice Armando si gana. ¿Cuál es el apoyo nacional? No va a haber un mango. No viene un mango. ya fue muy claro, Millet, ya no quiere jugar... No hay guita para las provincias, no hay guita para los municipios. él fue muy claro, el Estado Nacional se va a quedar con un porcentaje de los impuestos que le corresponde, pero el resto, la regulación provincial, la van a tener que administrar los gobernadores y hacerse cargo de su provincia. Yo no voy a subsidiar más a un Gilenfrán, ni a un Juárez, ni a un Juárez de Zamora, ni a nadie. Se van a tener que arreglar con lo que recauden con sus provincias. Se terminaron las dádivas. Y calculo que a pesar de que Kicillof, si es gobernador, llegara a continuar con el tema de la coparticipación, todo lo que se pida para hacer obra pública desde Villages, el que tenga injerencia en la nación, se va a hacer para la chilena, como dice Millet. Nadie puede meter la mano en la... Es que para mí es un fracaso. Nadie puede meter la mano en la... Porque el empresario chileno no es el argentino. Pero nadie puede meter la mano en la lata con esa. Entonces, la pregunta es, ¿qué intendente le combina a Villages ante este escenario político? ¿La estás picando o vas a responderla? No, yo diría que hoy por hoy... No, no la voy a contestar porque me parece que la tiene que contestar. No, dale, no. Yo lo único que voy a decir es, a Barrera ya sabemos... Lo conoce. ...de dónde viene. El ruso es una incógnita. Incógnita total. Es una incógnita. No sabemos ni siquiera el gabinete que puede armar. Durante dos años ha hecho sus propuestas, ha hecho sus denuncias, en algún momento ha hecho sus propuestas, pueden compartirla solo. Los gabinetes, porque por ejemplo, los gabinetes, ¿vos sabés qué barreras puede mantener el que tiene? ¿Algún retoque? ¿No es tipo de hacer cambios? No, no, no. Más o menos, hay que... Sangre, sudor y lágrimas para que mueva un tipo dentro de ese gabinete. La única salida... Ruso no se sabe. Ruso puede... Ruso, yo en lugar de ruso armaría un gobierno de coalición y convocaría a la... Yo lo creo capaz. Convocaría a las partes para que puedan integrar su gabinete, el marcar su línea de gobierno y tratar de sacar a Villagés en el delance. No olvidemos que es un partido vecinalista que piensa básicamente en Villagés. ¿Y crees armando? Y se sospecha que hay algunos funcionarios de Pinamar o exfuncionarios de Pinamar que pueden llegar a tomar alguna secretaría. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué? ¿Acá en Gensel? Porque Clarisa es muy amante del gobierno... Modelo, modelo Pinamar. Del modelo Pinamar. Yo lo dije el otro día, el modelo Pinamar. No se ve, por lo menos por lo que yo sé, en las reuniones que se han hecho, en las cuales yo no participo, no se me invita. No ha mostrado todavía su equipo de gobierno, tampoco su plan de gobierno. Entonces, yo creo que no tiene el equipo necesario como para hacerse cargo ella del gobierno, sino pide ayuda. No sé si tiene ganas de pedir tanta ayuda. Y no sé si el resto de la oposición se la va a ofrecer y le va a dar los... En serio, desconozco porque yo no formo parte de eso. Pero sospecho, incluso no tantas sospechas, por comentarios... Volfateas. ¿Vos está solfateando? Yo, viste, soy un operador político. Digo, como tal, tenemos contacto con gente en Madariaga, en Pinamar... Hace muchos años que estoy en la política de la región, entonces me he hecho de amigos y conocidos, y que me han dicho, mirá, algunos exfuncionarios que no van a continuar, es probable que asuman, porque el apoyo de Martín Yesa a Clarice Armando, que fue explícito los últimos 20 días, 25... Eso lo decís vos. Lo digo yo. No me conto. Lo supongo yo. Yo sé que vos alguna información tenés. Yo creo que en algún momento se cobra. En política todo se cobra. Entonces, el modelo Pinamar funcionó los primeros dos años o tres años. Pero después se empezaron a derribar casas, o sea, se empezaron con topadoras a tirar casas de usurpaciones. Yo no digo que esté bien o mal. Fueron decisiones fuertes. Se le dio mucha importancia a la salud, sentado con un escritorio adentro del hospital. La salud de Pinamar ya no es lo mismo que hace cuatro años atrás. El enfrentamiento que tiene Martín Yesa por no cumplir convenios firmados con los empleados municipales, pagándole en cuotas, y amenazando con tercerizar toda la obra de la parte del corralón, lo que le implicaría a Pinamar triplicar su presupuesto en esa área, yo creo que no lo pone en la mejor posición como para poder tratar de imitar un modelo como el de Pinamar. Así que acá está abierto. Yo le diría a la gente que piense quién es el candidato. Gracias, Frodo. Para que antes que te vaya, Frodo, tengo un mensajito acá. ¿Tenés mensaje? Los tenemos que leer. Sobre tu reflexión. Bien. Dice, Patricia Bullrich no solo se tomó tiempo, en el medio del mando, ¿no? Aparte se tomó dos termidores. Esto es lo que dice, misterio de la provincia. Bueno, no puedo ni debo suscribir eso. No podemos suscribir. No me consta. A mí tampoco. Yo no la he visto nunca en situaciones estílicas, si se quiere. ¿Comentarios o comentarios? Claro. ¿Comentarios o comentarios? Claro. Se respeta, por favor. En reunión de producción dijimos, leemos todos los comentarios. Leemos todos los comentarios. Bueno, nos hacemos una pausa. Che, Frodo, un capo. Un capo, Frodo. Totalmente, sí. Otro más, ¿eh? Te esperamos, ¿eh? Te esperamos. Mañana tenés otro. Mañana. Bueno, y ahora, cuando terminemos, vamos a una breve pausa y viene otro capo, pero del deporte, ¿sí? Que nos trae la selección argentina. Sí, vamos a hablar de la selección argentina. Ya volvemos, ¿eh? Vamos a una breve pausa, Marito. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Las casas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Sí, te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para tres. Un sorbo de distracción buscando descifrarnos. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que casar. No hay nada mejor que casar. Tanto tiempo que pasamos, ignorándonos los dos. No pensaba en otra cosa que no fuera estar yo bien con mi amor. Vos venías preparado para ser mi amigo hoy. No pudiste darte cuenta que yo siempre te buscaba más que al sol. Búscame como el mar. Quiero que mi cuerpo vos naufrague sin parar. Y si vos preguntas, yo estoy entregada a tu amor en alta mar. Dando vueltas por el mundo, esa playa yo encontré. Mis sueños enterrados en la arena y en la zona te esperé. No venías preparado para ser mi amigo hoy. Como siempre la marea que crecía nos tapó y nos tocó. Y si vos preguntas, yo estoy entregada a tu amor en alta mar. Quiero que mi cuerpo vos naufrague sin parar. Y si vos preguntas, yo estoy entregada a tu amor en alta mar. Búscame como el mar. Quiero que mi cuerpo vos naufrague sin parar. Y si vos preguntas, yo estoy entregada a tu amor en alta mar. Bien, ahí estamos, volvemos, estamos presentes ahí. Si, no hay forma de iluminarlo al Facu. Yo estoy con luz y el Facu está medio oscuro. Lo ilumina la vida. Yo quiero que lo vean si es hermoso el pib. ¿Muestrame? ¿Miste que es hermoso? Es hermoso, chico. Porque nunca lo tuviste tan cerca. Yo por eso te digo. Ahora lo vieron. Enzo, es el Enzo. Bien, hablando de Enzo, vamos a hablar de la selección. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de la selección. Que fueron llegando los jugadores a la Argentina. Ayer llegó el capitán. También ayer comenzó los entrenamientos a Argentina. Que bueno, mañana va a estar disputando el primer partido de las eliminatorias. Ya mañana, ¿no? Rumbo al Mundial 2026, Estados Unidos, Canadá, México. Así que bueno, Argentina más o menos tiene una posible formación para mañana. Es aparentemente la última que jugó, el último partido que jugó Argentina a la final del mundo contra Francia. O sea, todos los campeones del mundo. Todos los campeones del mundo parece que van a salir a la cancha de vuelta en el Monumental mañana. Así que bueno, la posible formación es, bueno, el Dibu Martínez, Nahuel Molina, Romero, Otamendi, Taliafico, Depol, Enzo Fernández, Macalister, Messi, Julián Álvarez y Di María. Vuelve Julián, entonces. Vuelve Julián. El de, el que le ganó el lugar a Lautaro Martínez. A Lautaro Martínez, que anda muy bien Lautaro Martínez. A Lautaro, entonces, está en el banco. Se supone, todavía están entrenando. Tenemos un videíto de la entrenamiento. Tenemos un videíto. De la entrenamiento, a ver. Ponelo, Marito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿cuál es el récord que puede superar Messi? Bueno, Messi puede, Luis Suárez tiene un récord, que es el que tiene 28 goles en las eliminatorias. O sea, es el que más goles tiene en las eliminatorias sudamericanas. Bien. Messi puede superar, ese récord tiene 29, Suárez, perdón. Messi tiene 28. Así que, bueno, con un gol solo lo igualaría. Con un gol empata. Y con dos lo superaría. ¿Y está Luis Suárez en esta eliminatoria? No, no está Suárez y no está Cabaña. Así que, si hace un gol, por lo menos lo va a igualar ya. ¡Qué grande Bielsa! ¿Viste? No lo convocó. No lo convocó. A propósito. Por eso está enojado, Luis Suárez. Está enojadísimo. Messi va, y Bielsa es argentino. Julio, Bielsa es argentino. Bueno, Bielsa que salió a explicar, ayer habló en una conferencia de prensa, porque él dijo que él no tenía que explicar los convocados de la selección. Los que estaban convocados y los que no, que él no tenía que dar explicación de cada uno. Básicamente porque le preguntaron por Suárez y Cabaña y él dijo, yo no tengo que dar ninguna explicación de los que convoco y de los que no convoco. O sea, ahí se puso en DT. Claro. ¿Qué tengo que dar explicación? El laburo es mío, hijo. Y basta, silencio. Y ahí también en el video nos contaba que Argentina va a estar jugando el martes, el segundo partido de las eliminatorias, contra Bolivia, 3.650 metros de altura en La Paz. Argentina que el último partido que jugó contra Bolivia fue en el Monumental, por las eliminatorias de 2021, ganamos 3 a 0 con 3 goles de Messi. Donde Messi hizo un golazo, con Caño incluido, zurda al ángulo, golazo. ¿Qué golazo? Golazo. ¿Cómo la ves, Julio, la selección? Sí, son los campeones del mundo, es una juega de memoria, este equipo prácticamente se conocen tanto, primero que son jóvenes, y obviamente me parece que como Messi sigue siendo el eje por donde circula todo, se potencian Messi con esos jugadores. Totalmente. Y porque viste que juegan todo bien. No, y yo creo también que lo que pasa hoy por hoy, que vos analizás cada uno de los jugadores, vos agarrás el once titular y todos están en su mejor momento en su club. Sí, sí, sí. Todos juegan bien, son todos millonarios. Bueno, esos no tienen... Es que... Mucha guita. Eso es, todos los jugadores de fútbol. Es un buen punto. No es un buen punto, decime si no es un buen punto. Pero por qué tenemos que... Está bien, bueno, pero... Porque no tienen que ganar guita, esa la tiene a la guita y sí, en embargo juegan. Sí, pero Messi en 2016 era multimillonario y sin embargo no le sacaba una sonrisa. Lo rescato por eso. Escucha, vos sabías que el mundial que viene hay más equipos, ¿no, Facu? Sí, hay 64 equipos. Parece que va a haber 48, por lo menos. Ah, 48. O sea que... 32 ahí ahora. De estas eliminatorias, ¿cuánto clasifican? Clasifican los primeros cinco y el sexto al repechaje. El repechaje. Con Australia. Seis, me parece, son seis y medio. Y el séptimo al repechaje. Sí, esto va al repechaje. Seis y medio, clasificamos porque el séptimo va al repechaje. O sea que estamos listos, podemos jugarla tranquilos. Juguemos con supletos. Por ahí no, ¿eh? Por ahí no entra Chile, ¿eh? Por ahí no entra Chile. ¿Juega Vidal en Chile? No, Vidal no. ¿Isla, el jugador estrella independiente? ¿Sabías que tienen un chileno? Sí. Tenemos un chileno. Que hizo un gol, otra vez hizo un gol. Bueno, independiente se destacaron siempre los chilenos y los uruguayos. Los uruguayos. Siempre los uruguayos fueron crack. Yo igual le pongo muchas fichas a Uruguay, salvo que Bielsa haga un desastre. Sí, a vos porque te gusta Bielsa, por eso le ponés fichas. Tengo que traer a la mesa siempre a mi amigo el Chiqui Crapia. Lo tengo que traer a la mesa siempre. Era un equipazo. Sí. Un super equipo. Mal dirigido. Teníamos a San Paolo. No lo hiciste tan determinante. Sí, bueno, y eso que en octavo de final contra Francia tampoco que estuvimos muy lejos. Bueno, pero... O sea, en un momento hasta ahí íbamos ganando el partido. Íbamos a ganar el partido. De acuerdo. Y si ganamos ese partido... Ganamos 1-0, perdimos 3-2. Claro. Igual perdimos 4-3. 4-3. Y perdimos otro campeón. Sí, que salió el campeón. Bueno, escuchame. ¿Terminamos con esto? Sí, terminamos. ¿Algo más? ¿Algo más no, no? No, de la selección. Ahora después seguimos con Deportes. Pero tenemos al invitado, Martín Aguinaran. A Martín Aguinaran, el concejal de Martín Aguinaran. Que viene a hablar de qué? Está tomando mate, el concejal como siempre. De frutas, verduras y todas esas cosas. Hubo un problemita con eso. Hubo un problemita con la verdura. Yo no sé si con la verdura. ¿No? ¿Con el proveedor de la verdura? A mí me parece que sé. Los radicales lo conocen mucho. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Poneme, Marito, la pantalla de Julio. Vamos, vamos, una pose y volvemos. No, no, no. Ah, no. No, armame la de Julio. Lo tengo con él. Bueno, poneme esas dos. Poneme esas dos que lo vamos a sentar acá. Para no ver la movida que tenemos acá y todo eso. Martín Arguiñarena se va a sentar acá. Acá. No, toma el treitelmate. Treitelmate. Sí, sí, sí. Bien natural. Acá con matienzo y todo. Eso. Ahí está. Martín Arguiñarena. Entonces lo tenemos acá. ¿Qué haces, Martín? Bien, bien. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bien. Bueno, sesión de Consejo Deliberante. Volvimos. Porque estaba medio apagada por la campaña y ahora resulta que explota una sesión. No, a ver, apagada está porque, a ver, ya desde el año pasado nos hemos planteado que por ahí la oposición tampoco tiene mucho de qué quejarse, entonces muchos de los expedientes planteados eran muy sencillos. en este caso no han planteado expedientes, al igual que el anterior, son muy, o sea... Y se meten, se frascan en la campaña, ¿no? Sí, o sea, a ver, todos estamos hablando de, o están hablando del expediente de la compra de alimentos. ¿Qué pasó? Contame la compra de alimentos. Es un expediente que se inició en junio, que se inicia inicialmente por la firma de un convenio de la Municipalidad con el Ministerio de Acción Social, de Desarrollo Social. Los alimentos frescos. Para la compra de alimentos a través del programa... Se hablaba de alimentos frescos, verduras y frutas. Es a través del programa Argentina contra el Hambre, se firmó un convenio para alrededor de 40 millones de pesos y en ese marco se hace una compra inicial de alrededor de casi 2 millones, 12 millones de pesos en alimentos. Son más o menos, creo son 50.000 kilos de alimentos. No es algo a la deriva lo que se está comprando. Se hizo un llamado, se invitó a 4 comerciantes de la ciudad, que no vale la pena mencionar a cada uno, pero están todos en el expediente, se nombraron. Nada, y un solo oferente fue el que presentó la carpeta, la licitación. Fue el único que se presentó. Y los precios... Los otros pidieron información, pero no se presentaron. A todos se los invitó, se les mandó obviamente el formulario. Los valores de la mercadería estaban estipulados al principio del expediente, ya estaban estipulados los valores que se iban a pagar, y cada uno accede o no accede. A ver, en esto no va solo la compra, sino también es el traslado, sino también es poder ir a buscarlos. A ver, todos sabemos cómo se maneja mucho la mercadería de la ciudad, que hay que ir a buscar a otro lado, inevitablemente. Y hay algunos que tienen mucho más sencillo el traslado de las mercaderías, y otros, como por ejemplo yo en mi comercio, las tengo que conseguir, que alguien me las traiga. Yo podría presentarme, pero el costo que yo tengo de pagarle a alguien porque las vaya a buscar, no es lo mismo que aquel que está en el rubro, lo sabe, y va directamente al campo a buscar la mercadería. Pero bueno, ellos inicialmente después dicen, no, bueno, nosotros no alegamos de que eran baratos. Sí, sí, alegaron que era barato desde el primer momento en el que presentamos el expediente. Yo vi en la sesión y lo dijeron. Y aparte de forma jocosa, a mí me hizo acordar un expediente del año pasado en el cual se hizo la licitación y la compra de, sería la arena, la mezcla de arena para hacer el compactado de la apertura de la circunvalación. Sí. Que también tenía un precio razonable, no por cuestiones de mercado, sino porque se consiguió un proveedor que tenía que hacer un trabajo en los campos y necesitaba deshacerse de la tierra. Bueno, se estuvo en contacto porque se viene trabajando mucho en la ciudad y se pudo conseguir esa tierra a un precio más barato que el de mercado porque el proveedor también necesitaba sacárselo. Entonces, te baja también el valor porque necesita deshacerse de la tierra que está sacando de un campo que tiene que hacer una obra. Entonces, es un montón de cosas. Ahora, sí, la municipalidad, más allá de lo que ellos plantean, hace mucho tiempo que viene consiguiendo muy buenos precios en las distintas obras, sobre todo porque cumple. Y esto es algo que es clarito, el mismo expediente lo plantea. Se hace la licitación, se aprueba, dentro de los 15 días se tiene que entregar la mercadería y recién a los 5 días ya se le paga. ¿Por qué? Porque el dinero estaba disponible. Sí, sí. Y ese pago inmediato también hace el valor... Sí, ayuda mucho. Porque a veces... Porque le gana un poco la licitación. El Estado en general, no solo municipal, sino también provincial y nacional, suele tomar hace un tiempo en el pago. Entonces, obviamente los valores son mayores. Porque vos tenés que inevitablemente cubrir la inversión que vas a hacer para que el momento que te lo paguen no la pierdas. Está igual. En este caso, al ser un programa con la plata disponible, el pago se hizo muchísimo más, mucho más inmediato porque ya estaba incluso pactado dentro del expediente y en la forma de compra. Entonces, yo entiendo que por ahí no tiene mucho más que plantear, incluso inicialmente cuando nosotros fuimos a hablar a los diferentes bloques sobre lo que se iba a tratar en la sesión, sobre lo que íbamos a sacar sobre tablas y lo que íbamos a presentar, tampoco iban a acompañar el repudio a las palabras de Villarroel. Te sorprendieron ahí. Y nos llamó... Primero inicialmente plantearon, ah, pero ¿cómo le vas a dar vis... Sí, tenemos que darle visibilización? Yo sé que a ustedes por ahí no les hacen un planteo interno de expresarse sobre semejante barbaridad, pero nosotros tenemos una historia y tenemos una cantidad de compañeros que sí necesitan que nosotros hagamos esa expresión de repudio. Bueno, inicialmente tampoco iban a acompañarnos. Después venían... Pero cambiaron. Cambiaron. Después, no, después... En el medio de la sesión cambiaron. Antes de que empiece la sesión, justo en los últimos minutos, vinieron a decir, no, no, sí, esto lo vamos a acompañar. Pero bueno, también viene a plantear en la situación en la cual estaba, que tampoco sabían mucho, no saben ni a qué oponerse ni a qué acompañar. Estamos entre todos tratando de llevar las sesiones lo más amenas posibles, porque estamos en una campaña, cada uno está haciendo también su propia campaña. Y creo que de todos los bloques hemos entendido que no es el lugar para embarrar la cancha, es un lugar que hay que tomarlo en serio. Tengo una pregunta para hacerte relacionado con el tema, porque esto lo publica Mateo Montenegro al día siguiente en el cambiemosgcet.net.ar, que es la página que tiene el bloque de UCR en Juntos. Sí, de donde sacaron que se había aprobado la orquesta municipal también. Exactamente, contame eso. Se anota antes en el rafán, es de lo que publica él. A ver, la otra vez Mateo, con el tema de la orquesta municipal, él malentendió, por ahí porque estaba justamente prestando atención a otras cosas, de que se había aprobado la creación de la orquesta. Lo que se hizo el martes pasado, no este, el martes pasado, fue un inicio del expediente que se había presentado para la creación de la orquesta, en la cual se convocó al director de la orquesta y vinieron como 20 integrantes de los músicos. Y bueno, se hizo una primera charla sobre qué era lo que ellos realmente buscaban con la creación, qué era lo que les importaba. Obviamente se sacaron algunos artículos que uno en la presentación de la ordenanza se pusieron porque le pareció a uno, después en la conformación y en el funcionamiento de la orquesta no iban. Es más, ayer en la comisión de desarrollo seguimos trabajando en el tema, seguimos modificando artículos, sacando uno, poniendo otros. Pero bueno, desde un lado, por ahí el concejal Amadeo entendió de que se había aprobado cuando todavía hay mucho trabajo para hacer al respecto. Bueno, pero vos decís que esto del rafón es otro cierro. No, no, a ver. Porque acá lo que plantea Amadeo dice, se anotó a las 11 y 20 y en realidad la carga fue a las 10 y 28 antes. ¿Qué hay de cierto de esto? No, no tengo ni idea. No, no, a ver, no sé si... No lo dejan ustedes, yo creo que es el Ejecutivo está eso. Pero, a ver, esto es como, te repito, nos pasó el año pasado con la compra de la tierra para... Sí, sí. Ah, no, no, es muy barata, acá algo arreglaron. Pero si las licitaciones son públicas, son abiertas, en este caso es una licitación privada porque tenía una inmediatez y se convocó a los de la zona, pero a ver, normalmente las licitaciones son públicas. Ahora hace mucho que no llegan licitaciones con un solo oferente, no se quejan de eso. Cuando empiezan a caer licitaciones con un solo oferente, ah, no, nunca tienen oferente. Bueno, muchachos, pongámonos de acuerdo, es parte también del dinamismo que se tiene. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene temporada alta y temporada baja, que eso también hace a la disponibilidad de dinero y de capacidad de los diferentes comercios, diferentes rubros. La oposición hace pie también en el proveedor, Maximiliano Maca, todos lo conocemos, todos conocemos la relación que hay y aparte es una especie de todo, orquesta hace de todo Maximiliano, porque tiene actividad secundaria, jardinería, mantenimiento, transporte, tiene camiones. ¿Qué tiene que ver con la verdura y la fruta? Yo no me voy a meter en la actividad de Maxi, que nos conocemos desde muy chiquitos. Sí, ustedes se conocen, son pibes de pibes. Vivíamos todos juntos. Pero a ver, esto es meterse en la vida privada de cada uno. Cada uno tiene su forma de trabajar. Maxi hace muchos años que hace parque, tenía un vivero, se dedica al parque. Hace de todo, Maxi. Y a través de esa actividad también tiene los medios de transporte, que después empezó a desarrollar. O sea, pero lo que se contrata es el transporte. Que después empezó a desarrollar, al tener los medios de transporte, para ir al campo a buscar el pasto, para ir a buscar tierra, para dedicarse a ese rubro, empezó obviamente cuando las cosas por ahí no van bien por un rubro, ¿y qué tengo? Y tengo un medio de transporte. Bueno, ¿qué hago? Empiezo a hacer transporte. Entonces empezó con la verdura y es un rubro que él lo lleva adelante hace mucho tiempo. Está bien. El abastecimiento a la ciudad, sobre todo en verano, es importante, de los productos frescos, que tiene que ser diario. Eso lo sabía yo, él lo sabía. Que tiene que ser diario. Hay mala intención, entonces. Por supuesto que hay mala intención. Si lo primero que dijeron y el proveedor después. Yo lo sé, yo sé, Maxi, tiene camiones. Porque abastece otras verdulerías también, ¿no? Abastece a gran parte de la ciudad. Entonces me parece que, a ver, por el apellido y porque sea maca y porque sea peronista de toda la vida, me parece que, porque si vos me decís que tenemos diariamente, o en todas las sesiones, creo que es la primer licitación que llega a nombre de este proveedor para ser convalidada. Entonces. Sí, no, estuvo con el tema de la playa también. Tienen, tienen, tienen por ahí, a ver, por eso repito, la sesión no tenían ganas de acompañarlo, tuvieron que acompañarlo de, lo de, el desagravio a la, a las palabras de Villaruel, porque no les quedó otra, porque obviamente si haces una consulta sobre lo que vas a, no jodés, no ponerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Sobre todo por las barbaridades, entonces, por ahí ya venían con ganas de no, de no acompañar, tampoco vienen con muchas ganas a las sesiones a dar grandes discusiones, pero bueno, eso es parte de lo que, de lo que también se viene en la campaña, sabemos que, que, que por ahí no tienen muchas ganas de andar haciendo campaña, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, el Ejecutivo necesita las herramientas para seguir adelante, y en eso estamos todos abocados. Bien, vamos a bailar entonces, ¿no? Vamos a bailar, sí. Vamos a bailar, vamos a bailar, ¿eh? Bailamos todos. ¿Por qué decir que vamos a bailar? Porque se autorizó la ordenanza, permite, entonces, contame un poco la ordenanza, porque se armó un despilote en verano, ahí tenemos un... Está bien, igual, igual, más allá de las cuestiones del verano, esta ordenanza lo que viene es a generar el espacio durante temporada baja. Exactamente, sí, sí. Para que se puedan desempeñar las diferentes peñas y asociaciones que van realizando eventos para recaudar fondos normalmente. Claro. El problema es que en la ciudad no tenemos muchos lugares habilitados para hacerlo. Después se termina haciendo de por sí. El problema es quién se hace cargo cuando sucede algo. Claro, ese es el tema. Lo que se vino a hacer fue a trabajar en una ordenanza que permita, de abril a noviembre, tener una excepción en las actividades... Ah, solo de invierno, entonces. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. En las actividades para que cada una de las peñas, cada una de las asociaciones que quieran hacer un evento, tengan un lugar donde poder hacerlo y que no terminen todos en el mismo lugar que es el único habilitado. Ok. Para esto, inicialmente, lo que se pone son ciertos parámetros de tener el seguro, de tener las condiciones óptimas para poder albergar la cantidad de gente que viene. Pero se va a poder bailar, entonces. Sí, esto es de abril a noviembre. Para, para. O sea, que en verano no. Para, para, para. Y cada uno de los establecimientos tiene que tener también... Para, para, porque antes que se va... Cada uno de los establecimientos tiene también que tener el aforo de bomberos para saber cuál es la capacidad de gente que puede... Tiene que estar habilitado por bomberos de Costa del Este, que son los bomberos de la policía de la provincia. Tiene que tener, sobre todo es el aforo, es decir, cuántas personas pueden estar acá adentro. Exactamente. Eso es razonable. Bueno, pero a ver, entonces, de esta manera, también, por ahí en las comisiones planteaban, dicen, no, bueno, pero es un costo, pero es un costo para aquel comerciante que quiera aprovechar la posibilidad comercial. No, bueno, entonces, si bien creo que el año pasado también lo hemos hablado, lo hemos hablado largo del verano también, tenemos que seguir trabajando en esto, tenemos que seguir buscando la forma de que más establecimientos tengan posibilidades de desarrollar este tipo de actividades. Lo que pasa es que hoy, realmente, por las características de los locales, no les permite la habilitación de bailable. Bueno, yo creo que es una discusión que tenemos que tener entre todos, porque es parte del servicio que brindamos, la gente viene a disfrutarlo. A mí, lo que me pasa a mí, por ejemplo, si yo voy a comer, quiero comer, no quiero escuchar nada, no me gusta la cumbia, no quiero escuchar cumbia, no quiero nada, quiero escuchar el ruido de los tenedores y la comida cuando se está haciendo, ¿entendés lo que te digo? No quiero nada, y menos que venga un tipo a casarme algo y canta mal encima, entonces no quiero, directamente no quiero. Hay mucha gente que se siente, hay gente que se levanta y se va. Si vos tenés un artista brindando un pequeño show, vos podés elegir sentarte o no sentarte. Qué mala onda sos, Julio. Claro. Como en tu casa salí a tomar algo. Póneme, vamos a carrera. Yo quería ponerte este ejemplo. Me voy a carrera. Mira, 3 de enero, a fondo carrera de las 135 y 3, lleno a fondo. Y yo, ponele, me tomé un cosito de más y arranco a bailar. Saco una a bailar, una amiga de Facu, con él le la agarro, la saco a bailar. Una amiga, ¿qué una amiga? A mí seguida. Porque sí, porque son tus amigas, una admiradora tuya, ¿no? La saco a bailar. Vamos a todos lados con Facu, porque Facu gana. Claro, y la gente, la gente, la gente se prende. A mí no hay que ser inteligente en eso. La gente se prende y empieza a bailar otro y otro y otro y hay 30 personas bailando porque se engancharon. ¿Puede venir la policía y te cierra el local? Inevitablemente sí. Sí, sí. Totalmente. ¿Y por qué no se? Pero porque es una responsabilidad, es como que... No, ahí no van a ceder ustedes, ¿no? No, no es una cuestión de ceder o no ceder. Después, si querés, es competencia desleal con los demás. ¿Puede al hacia quién? Hacia el resto. Hay lugares que no se puede. A ver. Hay lugares que estamos de acuerdo con eso. Que una pareja se levante a bailar. El restaurante es cierto. Dos parejas se levanten a bailar porque le gustaron. Sí. Es algo aceptable y puede suceder y está bueno que alguien se puede... Ahora, si corres todas las mesas y tenés 40 personas bailando, y no, porque no tenés la habilitación para hacerlo. Claro, son boliches. Es como un quiosquero empieza a vender carne picada. Y no. ¿Qué? Sería mal. No, pero bueno, a lo que voy. Mentira. Por eso digo que... A ver, por eso digo que la discusión hay que darla. Tenemos que empezar a dar una discusión. Por ahí no sé si es el año porque en esto de las elecciones a veces... Esperen en lo que viene. A nosotros nos ha pasado, hemos charlado muchos temas al principio del año. Ahora estamos tratando de retomar rápidamente aquellos temas que quedaron en el Consejo. ¿Vos, Martín, o seguís? No, yo sigo dos años más. Vos seguís dos años más. Pero bueno, nos corren las fechas electorales para ciertos temas que es necesario que no se politicen. Sí, está acuerdo. Porque hacen a la ciudad. Este expediente lo teníamos ya, que lo habíamos charlado, lo habíamos charlado de nosotros, lo habíamos charlado con el Ejecutivo, le fuimos de alguna forma, fuimos haciendo las consultas y las reuniones, pero bueno, nos agarró justo el último tramo de la campaña y plantearlo en ese momento, iba a ser difícil de conseguir consenso, de que no se chicanee. Por eso lo suspendimos y ni bien terminó la elección de agosto, lo retomamos. Y nos pasó ahora con el tema de la orquesta, también estamos trabajando el tema de los profesores de Educación Física, son temas que van más allá incluso de una gestión, van a sentar precedente. Entonces es necesario tratar de sacarle... Son políticas de Estado, si se quiere. Son políticas de Estado. Crear la orquesta en principio, porque si no la orquesta queda expuesta a cualquiera que no le gusta la música, la borra. Totalmente, hoy funciona por decisión política del Intendente Municipal. Exactamente. La magnitud que tiene también es una decisión política. Hoy necesita el respaldo de una ordenanza que la cree. Sí, sí, para que mañana no vengan a desarmarla. Sí, sí. Pero bueno, por eso, son temas que por ahí es difícil tratarlos en plena campaña, hablo de plena campaña, en los últimos 20 días. Sí, sí. Entonces es necesario darles todo un impulso previo. Estos temas ya estaban de antes. Claro, se habían trabajado... El tema de la orquesta está del principio de año, casi. Y del año pasado también. Se estuvieron trabajando, lo que pasa que entre una cosa y la otra, que también nos han caído muchos martes feriados, entonces no hemos tenido comisiones. Hemos tenido también los tiempos en el Consejo Deliberante, a veces son más largos. Ayer lo charlábamos también con alguno de los vecinos que estuvimos trabajando. Sí, si vos le pifiaste un día a la presentación de la nota, te entra a los 15 días. Sí, tal cual. Y justo te cae un martes y entonces recién a los 10 días entra a la comisión y ya te comiste un mes, solamente... Bueno, tenemos esos tiempos que lo tenés que cumplir porque son iguales para todos. Pero sí, tiene también todo ese tema burocrático que está establecido, que yo creo que se puede llegar a agilizar, pero tiene que ser claro para todos. Entonces, sí, nos lleva a algunos temas un poco más de tiempo. Sí, sí. Lo escucho. Venta en playa. ¿Allá hay algo? Yo soy un loco de la venta en playa. Él es venta en playa. Te voy a ir a ver para que hagamos algo para el Gesellino. Yo estoy dispuesto, es más, todos los días tengo algún llamado para hacer alguna modificación, así que lo que guste. Bien. Estamos para eso, estamos para escucharlo. No, sería conveniente este año viendo lo que se viene a hacerla totalmente para Gesellino, la playa, ¿no te parece bien? Sí, sí, es una discusión que ya hemos dado. Creo que para ciertos rubros o para toda la playa, no sé si alcanzan los Gesellinos, yo creo que sería fundamental porque es un buen ingreso, es un buen desarrollo, incluso tener Gesellinos que cuiden al turista, que lo hagan con amor y con cariño, siempre es bueno para una ciudad turística. Pero bueno, también sabemos de que no se tiene por ahí la cantidad de gente para cubrir todo el servicio. También lo hemos discutido. Le cuesta la playa al Gesellino, igual. Le cuesta la playa. Claro, por eso. De todas maneras, si no hay control, se te mete cualquiera en la playa a vender. Bueno, sabemos que hay un periodo en la temporada en la cual el aluvión que viene, bueno, se controla todo lo que puede, por eso también hemos charlado muchas veces con los vendedores ambulantes de que también nos den el aviso cuando se cuelan, porque bueno, tenés una enorme cantidad de kilómetros de playa, no podés estar en todos los lugares a la venta o en los accesos. Pero bueno, sí es fundamental. Esta que estás hablando me lleva al cono de Pisa. ¿Te acordás del cono de Pisa? Sí. Nunca estuvo autorizado el cono de Pisa. Pero había unos terribles arreglos en esa época. Jamás estuvo autorizado el cono de Pisa. No, parecía algo. No, no, no. No, no, no tengo información para... Es el ejercicio de la memoria. Pero el cono de Pisa fue en la época de Jorge Rodríguez Cerneta. Exactamente. Con su amigo y chofer. No importa quién, pero... Que fue y inventó el cono de Pisa. El cono de Pisa... Que era un espanto el cono de Pisa. Si una Pisa metida dentro de un cono, no era nada. Escuchá esto, Julio. El cono de Pisa lo manejaba la barra brava de gimnasia de Grima de la Plata. Bueno. Sí. Entonces, ni de meto, era exquisito. Estaba buenísimo. No, no, no. Genial. Pero a lo que voy, a lo que voy. ¿Cómo extraño el cono de Pisa? No, no, no. A lo que voy es a esto. A lo que voy es a esto. Los arreglos, ¿sí? Y que, o sea, así como te digo, habría que trabajar. Se viene trabajando. La playa cambió muchísimo en lo que es respecto a vendedores ambulantes, a lo que era 10 años atrás. Sí. Muchos. El año pasado estuvo muy bien la venta ambulante. Me parece que cubrió bastante necesidad, demanda. Y todo el trabajo. Yo decía el turco, a ver, año a año hemos tenido una gran cantidad de reuniones previo a la ordenanza, que regula la venta de cada año. Y nos reunimos y lo seguimos discutiendo cuando nos vemos. Y justo te agaché, yo estuve. Y la idea es ir modificando aquello que por ahí no dio resultado esperado. Porque muchas veces, que nos pasa en el Consejo Deliberante, nosotros analizamos mucho. Somos 16, discutimos, ponemos, sacamos, no, si, no, así, no, lo traigo de otra manera. Y después lo llevas a la práctica y termina no siendo práctico. Claro. Bien. Si bien la idea está buena, si bien el sentido del cual se le da es el que se buscaba, pero el resultado no fue el esperado. Bueno, entonces hay que volver a sentarse y, mirá, esto no funcionó. Busquemos la alternativa, busquemos otra forma. Creo que con la venta de Mulan de Playa se ha venido trabajando muy bien. Muy bien. Hace muchos años, dando sobre todo la discusión. Con cada uno de los rubros. Es un poco lo que decís vos, Martín, porque comienza siempre es caótico, pero se estabiliza rápidamente la venta de Playa. Yo recuerdo que la temporada pasada fue así. Empezó caóticamente y después se abasteció la demanda, todos trabajaron bien, hicieron buen dinero. También cada uno, creo como todo, cuando inicia así abruptamente, como es la temporada, a veces queda un poco desarticulado todo. Pero una vez que se ordena, que cada uno sabe cuál es su función, más allá de vender, de controlar, de ayudar, de estar, de brindarle un servicio al turista, eso se ordena solo. Bueno, tenemos que entre todos hacerlo, porque la verdad que en esto tenemos una particularidad, tenemos muchos kilómetros de playa y es necesario que entre todos se pueda controlar, se pueda llamar al alto y decir, pasó esto, hay aquello, se metió tal, están haciendo... O sea, porque también ayuda al control, porque si todos ponemos un poco el ojo, es mucho más fácil de controlarlo. Pero bueno, es algo que sí, este año obviamente, en cualquier momento empezaremos nuevamente con las discusiones de lo que funcionó y lo que no funcionó. Bien, gracias por venir, Martín, te agradezco muchísimo, así que vamos a volver a invitarte, porque te venías todo el tiempo, te quedaste esperando. Sí, sí, me dejaron así medio olvidado, o sea, había otros por ahí, pero no pasa nada, yo... Escuchame, ¿sabes qué se me ocurre? ¿Qué día tienen audiencia ustedes? Sesión. Sesión. Sesión tenemos ahora el 18, el lunes 18. Lo traemos los martes o los jueves a que nos haga un resumen de la sesión. Hay que traer también uno del otro palo. También. Eso viene seguido también. Los dos juntas. Sí, viene seguido, sí, 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 tiene razón, tiene razón, tenía razón, había que decir y se dijo. Tiene razón, tiene razón, no voy a discutirlo. No lo discuto. ¿Sos hinchas de San Lorenzo? Por supuesto. Pausa, señores, ya voy a hacer goles. Rescatano, marito. Vamos, una breve. Pausa, señores, ya voy a hacer goles. 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 ¡Gracias por ver! 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 Con todo este beneficio Porque cuando vienen los dos, tanto Milley como Patricia Vienen con el tema de arrasar con todo La motosierra Se acabaron todos, se acabó todo ¿Qué va a pasar? Mirá, yo ya soy grande Estos discursos los he escuchado muchas veces La verdad, pensar que nos pueda gobernar Un personaje como Milley Asusta, sinceramente asusta muchísimo Porque los que hemos criado De jovencito Yo tengo 55 años Y en mi adolescencia me crian sobre una dictadura Yo creo que es muy impulsivo Es horroroso pensar Tener un presidente que desconoce a sus propios padres Que dice que no existen Donde van a dar un bauche para estudiar Y un bauche de 10.000 pesos No te alcanza para nada Y si querés otro bauche Bueno, vamos a vender una pierna, un brazo, un ojo Un riñón, no sé Es tremendo Sinceramente Yo tengo fe en este pueblo argentino La gente no compra más pescado podrido Tenemos a Woolrich Que Woolrich es el pasado Porque si uno ve Hace 50 años que vive el Estado Es parte de lo que ella critica Porque ella critica lo que es ella Ella fue el líder montonera Alia La Pepita La Pepa, sí Después estuvo integrando en varios frentes Estuvo con... Fue ministra de trabajo en el gobierno de La Rúa en el 2001 Estuvo en varios... Hubo tantos partidos que la verdad que a veces no me acuerdo, ¿no? Porque sé que estuvo en muchos partidos Y fue parte de ese equipo que se fue al helicóptero con De La Rúa Y tuvieron 4 años gobernando en la era de Macri 4 años que nos llevó al endeudamiento del Fondo Monetario Y no hicieron nada Y la verdad promete ajuste para los chicos Yo y los chicos no pierdan la democracia No pierdan la libertad Porque si gana mi ley Mi ley va a restringir esa libertad Donde dice que va a cerrar el CONICET Donde está cuna de los científicos argentinos Que han salido muchos, ¿no? Sí, sí, sí Dice que es un gasto Es un gasto innecesario Exactamente Va a privatizar Oliña Va a privatizar Vaca Muerta Va a privatizar todo Y elogia modelo chileno Que la verdad que vimos que hoy Uno de los que estaba en contra de ese modelo Que no lo pudo modificar Porque no pudo modificar el previsito A la Constitución Nacional Que es Bori Era un alumno que manifestaba En contra de la libertad de educación Que sea pública No lo pudieron lograr Hoy el presidente tampoco lo logra Porque no puede modificar la Constitución Nacional Exacto Porque tiene contenidos pétreos Que no los puede modificar ¿No? Y yo digo Va a estudiar el que tiene plata El humilde no lo puede estudiar Porque es innecesario que estudie Es el pensamiento que tiene ello Y tenemos a una Burry Que se cansaba de Estuvo del lado del terrorismo Porque ella supuestamente Esa que habla del orden institucional Era una de las que hablaba del orden institucional Y va a venir con palos y goma Y machetazo a la sociedad A mí me da miedo Porque sinceramente Amo a Argentina Creo en este país Y le digo a los jóvenes Que la educación pública y gratuita Siempre son Serán en gobiernos peronistas Porque está la ayuda ¿No? Y ellos vienen contra el sistema Vienen para privatizar todo Ahora Miguel En este aspecto De las cooperativas Esta ayuda Que se está generando ¿Qué puede pasar con él? Que las destruya Desaparecemos Desaparece todo Porque mi ley El IPAB y todo eso desaparece Y el NELAIS también Porque desaparece el Ministerio de Producción Dice que el Ministerio de Producción Una persona que dice ser economista Dice que el Ministerio de Producción Es un gasto innecesario Porque vamos a comprar todo afuera Vamos a volver A la época cuando yo tenía Que era joven Teníamos que competir con el pollo Pero así no podíamos Un costo Te lo voy a contar Porque lo viví en carne propia Se lo voy a contar a los jóvenes Y a la sociedad A nosotros En Argentina Producieron un pollo vivo El kilo me acuerdo Era un peso 45 Y venía el pollo Vifranco Siara Brasilero Y estaba 0.75 Al mostrador en Argentina Desaparecieron las fábricas argentinas Desaparecieron La industria Fue crisis terrible Fue terrible Porque Una cosa era la convertibilidad Y aparte venía a mentir De que Ellos Van a dolarizar la economía Hoy Para respaldar 30.000 millones de dólares Necesitaríamos 600.000 millones de pesos Ninguna fábrica del planeta Podría fabricar Esa cantidad de billetes Para respaldar La locura De una persona Que dice Que va a llevar Un dólar Un peso No existe No existe Va a tener que tener Un dólar De 2.700 pesos Sí Es una locura Ya fue lo que Ya pasó Ya pasamos Ya lo vivimos Ya lo vivimos Lo que pasa es que La generación De ahora nueva No vivieron Esa situación Y no olvidemos Que vivimos Del lado Y cambiemos Que se oponen Se opusieron A todo el crecimiento Pues se opusieron Al desarrollo urbanístico Al código de la mente Urbano En Villa Gensel La ordenanza 30.33.23.21 Donde esa ordenanza Venía a traer inversores Y reactivar La economía regional Que es la construcción Que es lo que vivimos Todo el año ¿No es cierto? Y iban a buscar Los votos ahí A los barrios Diciéndose que son los mejores Y yo la verdad Le preguntaría Que le pidan Al primer concejal De mi ley Que tenemos Gensel Un currículo De a ver Cuál es su 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 trabajo ¿No? En todos los trabajos Que estuvo Sinceramente Una persona Que demanda A la municipalidad De una gestión anterior Por viviendas De Que había hecho Ocho viviendas En un lote privado Que sabemos Que no se puede Y ahora parece Que va a ser concejal La verdad Me asusta Y tener una persona Con el discurso duro Pobrecito ¿Qué saben? ¿Qué saben? Antes de hablar Que se capaciten Que trabajen Que pongan el lomo Que laburen Que vengan de abajo Como venimos nosotros Porque yo en una empresa A los 20 años Y puedo hablar Desde una empresa De fundirme Salir Fundirme Salir Te pasó de todo Me tocó de la rúa Entonces yo digo No hay que fomentar odio Lo que fomentan Es odio Rencor Quieren aprovecharse De situaciones tristes Que están moviendo La sociedad Y ya hay muchos Están golpeando La puerta A esos papás Para incentivar A que haya algo En contra De la gestión Y la verdad Sinceramente Yo digo No hay que contradecir Criticar Que presenten los proyectos Hasta ahora El 2016 Y estaba en la comuna De Fischer Como funcionaria De ambiente Y la verdad Que no se acuerdan Los intendentes Que tuvimos Y sinceramente Yo compartí banca Con ellos Quiso ser concejal El 2017 Y no pudo hacerlo Porque no daban Los plazos Porque si no Impugnaban la lista Y la verdad Que no les voy a nombrar Porque no vale la pena Nombrar gente Que no merece ser nombrada Porque no conocían Ni las calles De Madre de la Pampa Y hoy dice Que tiene la solución Para GESEL De un tono Exasperante De un tono Yo digo Se dice que GESEL Está todo mal Que GESEL Está mal la salud Está mal el turismo Está mal esto Si ella vino a vivir acá En el 2016 En abril del 2016 ¿Por qué no se fue a vivir A Pinamar Que está cerquita A 20 kilómetros? Lo dije cuando era concejal Cuando criticaban El coordinamiento urbano Que lo criticaban horriblemente Y decían que el modelo mejor Es Pinamar El modelo Pinamar Ahí aparece el modelo Pinamar Y este muy intendente Que no le paga A los empleados municipales Anda por los medios nacionales Como que el mundo está bárbaro Y le dije un día ¿Por qué no va a ser En cambio de domicilio Y se van todos A Pinamar? Y entonces nos dejan Tranquilos a Villa GESEL Y está en las cámaras Está grabado Está en el consejo En la sesión Yo me acuerdo de esa sesión Hay que construir Y no destruir Porque la ciudad está hermosa Que faltan cosas para salud Como dicen Pero faltan médicos A nivel nacional Y este intendente Que en su momento Yo he sido crítico Pero reconozco lo bueno Es el intendente Que más ha invertido En salud en nuestra ciudad ¿Faltan médicos? Faltan médicos Pero faltan en el país Porque los chicos Ahora mucho No estudian No quieren estudiar medicina Porque la carrera Larga Y difícil Y muchos médicos Se han ido afuera Entonces Busquemos entre todos La solución Y si ellos tienen Las soluciones mágicas Tanto Cambiemos Tanto Miley Que venganle una mano A la municipal Y dicen Bueno, yo tengo otra solución Que presten ayuda Eso es el egoísta Es el hecho No tienen nada ¿Saben lo que tienen nomás? Es hablar mal del otro Expresarse mal sobre el otro Y no Reconocer las cosas buenas Tuvimos La fiesta hace poco La Chocogese Que fue extraordinaria La cantidad de turistas La ciudad está limpia Tenemos varios centros de salud Tenemos el futuro Hospital subsonal Y vamos a lograr Cambiar la historia Porque estamos hablando Con los chicos Para que estudien medicina Porque la verdad Hoy necesitamos profesionales Pero también necesitamos profesionales Que ya de jovencito estudien ¿No? Si, si, es cierto Bien Miguel Cerrame con el tema cooperativas Entonces Volvemos ¿Qué sigue? Por ejemplo Porque ahora tenés cooperativas Que están esperando también Un ingreso Están todas ya registradas Para ese tiempo Ya están registradas Hay que estar registrados Si, se llena un formulario Se llena un tutor de provincia Que es Susanita Rivao Ella El DIPAC La pone de tutora Donde le dice la documentación A presentar Nosotros gestionamos El origen de la matrícula De la DO Nacional Provincial Le damos los libros gratis Por provincia Y esto lo logramos Porque GESEL Quiero que sepan todos Que hay que sentirse orgulloso De esta área La creó Gustavo Me puso a mí Al frente de la área Y hemos logrado ser Cabecera del cooperativismo De la República Argentina Del país Y de la provincia Hoy GESEL Tiene 50 cooperativas ¿No? 36 ya con su matrícula Como corresponde Y pronto va a venir Al resto Hemos logrado Cambiar la conciencia Y la forma de pensar Antes hablaban De los planeros Y hoy Hoy es trabajo genuino Hay 300 familias Que sueñan Y que están viviendo De ellos De ellos mismos De generar su recurso De generar su sueldo De generar Sabemos que la cooperativa Es un afector social Y la verdad que A uno le llena el pecho ¿No? Y le llena el pecho Porque eso es trabajar Como muchas veces También trabajan Y no se ve ¿No? Yo siempre digo Hay vecinos En la Carmencita Que no sabían Que ya tienen La red de cloacas Y que pasaban Por la puerta De la casa Me pasó eso Me pasó a mí Y fíjate que no sabían Señor pasa por aquí No, no pasa por aquí Sí, pasa por aquí Fue averiguar Y me dijo Tiene razón Pasa por aquí No saben que pasan Los caños Por la puerta de su casa Tal cual Y hoy se enteraron Porque Gustavo Salió a recorrer Estaba recorriendo la casa Desde los vecinos Como hay que hacer Poniendo la cara Y le está diciendo Y quiero reconocer Un gesto Extraordinario El intendente Porque Él esperó No era el momento Por el caso De este bebé hermoso Angelito Y ayer fue ver los papás Ayer estuvo con los padres Con Miguelito Pavón Y la verdad Quiero agradecer El trabajo Enorme Que hace La iglesia evangélica De Miguelito Pavón No solo En la contención De los jóvenes Sino en la gente grande En todo Y el intendente Estuvo Y no lo sabe nadie Eso Porque él no lo dice Y él estuvo Ayer con los papás Estuvo reunido Estuvimos cuatro horas Yo también lo acompañé Y yo digo Esos valores Humanos están Entonces No busquemos Odio O especulaciones De cosas Que Que pasan Desgraciadamente Triste Y que deben Sufrutuar Políticamente Y la ciudad Crece Y si uno ve A los vecinos Alrededor Sinceramente ¿Qué le pidieron Los padres Al intendente Los padres De Benjamín Bueno Mirá Yo Ahora Lo que le han pedido Lo que pidieron ellos Y yo estoy Con ellos también El intendente Escuchó Y la verdad Que con mucha altura Es Que la salud Si bien están En el hospital Tenemos el hospital Sabemos que está De la época de Pidal El hospital Está como Es muy obsoleto Chico Para la población Que tenemos Se están Haciendo los centros De salud Si no Como que Hay que escuchar Un poco En alguna parte Administrativa En alguna parte Cuando la gente Pasa con turno Que va a sacar Un turno Y a veces Yo creo que La parte humana A veces En algunos aspectos Falla Por eso yo digo Que hay que hacer Tener a los funcionarios Me incluyo Todos Todos tenemos que Y los empleados Municipales también No digo todos Pero tener empatía Hacia el otro La empatía Es cuando Uno Tiene que escuchar Y saben que la gente Va a un centro De salud O vaya a la producción La gente no va A pasear Va al hospital Tiene necesidad Tiene necesidad Exactamente Y a veces Muchos no tienen Mutual Y tienen que ir al hospital Y al hospital Le está poniendo todo Al intendente Le está poniendo todo Pero a veces También hay que pedir A los médicos Que acompañen al intendente Porque muchos critican Es un tema Pero los médicos Tienen que acompañar mal Al intendente Tienen que acompañar Gustavo Barrera Porque después Cuando pasa algo La culpa es del intendente Y si pasa con el área De producción La culpa es del intendente Y si pasa El responsable político El intendente Pero él humanamente Hace todo lo que puede Porque lo hace Gestiona Ha traído ambulancia Cero kilómetros Con los dispositivos De alta complejidad Tenemos un tomógrafo De alta complejidad Sabíamos que Tenemos un ex intendente Que trajo un tomógrafo Que nunca anduvo Y era usado Y no funcionó jamás Él trajo un tomógrafo nuevo Yo me tocó ser concejal Cuando él Votamos para comprar Un tomógrafo nuevo Está con la provincia Cerrando el hospital Subzonal A próximo Si Dios quiere La provincia Ahí donde está El hospital modular Va a ser el hospital De Agudo Villa Gesell Y elogia Mar del Plata Mar del Plata ¿Saben por qué No podemos ir al interzonal En Mar del Plata? Porque nosotros Pertencemos a la región octava Exactamente Y al pertencer A la región octava Cuando hay una emergencia De los hospitales De los distintos municipios De la región octava Lo tienen que derivar Al interzonal De Mar del Plata Pero no hay cama Porque el intendente Lo usa como hospital Lo usa como hospital municipal Invierte 0,8 Sinceramente En salud Y nosotros Lo invertimos El 35% En salud Pero bueno Yo creo que El intendente Siempre está encima Y bueno Y un compromiso Muy fuerte de Gustavo Para que se mejore La salud Como lo hizo siempre Y en la atención humana De todos Y todos tenemos que ser También responsables Y quiero decirle Los hermanos bolivianos Que no son extranjeros Son hermanos como nosotros Y que tenemos sentido Que somos latinoamericanos Y que estamos orgullosos De ser latinoamericanos Y que vamos A trabajar en conjunto Porque Los que hoy quieren venir Son los que los quieren sacar Son los que le molestan Que vengan Que vengan de la comunidad boliviana Que vengan de la comunidad paraguaya Le molesta el pensamiento Lo que es Cambiemos Y lo que es mi ley O sea Estranjero fuera Y no es así Lo hemos escuchado Tantas veces En la época de Macri Eso Gracias Miguel Por venir Muchísimas gracias a usted Por esta oportunidad Y decirle a la sociedad Que hay que tener paz Esperanza Y que hay que aportar Lo mejor de cada uno Como ser humano Y tratar de ayudar En donde está mal Trabajemos entre todos Y lo podemos mejorar Eso es construir Gracias Bien Miguel Gracias Nos vamos No quedó más tiempo Ni nada Acercate ahí Un callito Pero ya no Ya no tiene tiempo Tiene tiempo A ver Algún final Deporte Bueno Que este fin de semana Comienza el Mundial de Rugby El viernes Vamos a tener el primer partido En Francia Francia Contra Nueva Zelanda Este viernes ¿Argentina-Francia? Ah no Argentina juega el sábado El sábado El viernes Francia-Nueva Zelanda Partidas Nosotros jugamos contra Inglaterra Nosotros contra Inglaterra Que es el último subcampeón Bien Bueno Vamos a ver como nos va Gracias Facu Gracias Miguel Bueno Mañana Mañana volvemos Mañana nos está a partir De las 10 de la mañana Con la información Un programa Son intentos Tómelo de esta forma Vamos a tratar De hacer El programa de todas las mañanas Pero también es cierto Que vamos a darle Una nueva temática Así que Mañana a las 10 Aquí Los esperamos Como siempre Páselo bien Disfruten el día Y ya le digo Nos encontramos mañana Chau Chau Hasta luego Microinformativo De la Municipalidad De Villa Gesell 38 gesellinos Y gesellinas Finalizaron sus estudios Con el programa Fines Villa Gesell En el acto El Intendente Gustavo Barrera Dijo lo siguiente Gracias Porque hay gente Que acompaña Porque la política Sirve para esto La política es una herramienta Que sirve para En este caso Cumplir sueños colectivos Y aquellos Y aquellos que en su momento No pudieron terminar El secundario Por alguna u otra razón Lo pudieran hacer En este momento Tenemos ahora Más de 11 carreras En nuestra Municipalidad Carreras terciarias Donde hay más de 1100 chicos Estudiando Y esta posibilidad También la van a tener Ustedes Para que esos sueños No se trunquen Para que esos sueños Sigan vigentes No dejen que se los arrebaquen Están ustedes Su futuro está en sus manos Y el Estado Tiene que darle las herramientas Llega la segunda Maratón Gesell Deportiva Será el sábado 9 de septiembre En el aeropuerto Con circuitos De 1, 3 y 8 kilómetros Acreditaciones a las 13 horas Largada a las 14 Participación abierta A toda la comunidad Y gratuita Más información En la página oficial municipal Para enterarte De todas las noticias De la municipalidad ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.